Sí, se me ha pasado muy rápido y este viene no sé lo lento que se me va a pasar porque Manolo Sarria tendría que haber estado por aquí, no está y le estoy temiendo la verdad. Manolo, Antonio, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fruta y la verdura? Pues yo estoy aquí, me he salido aquí enrollado. Buenas tardes a todo esto, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes, Bulgas Rivas. Bueno, pues nos celebramos. Una cosa trae la otra, la fruta, la verdura y trae... Dile a la gente lo que tenemos hoy. Hoy, pues reunido al Día Internacional de la Fruta y la Verdura, ayer fuimos líderes de la fruta y la verdura. Mira cuánto, no tiene desperdicio. Es un poco Homer Simpson. Qué contento está. Verás tú ahora lo que voy a hacer porque la fruta y la verdura desde los niños, hay que empezar con los niños. Claro, desde pequeños. Fruta y verdura, fruta y verdura. Fruta y verdura. Y los niños y las grandes. Espera tú una mejilla. Verás tú lo que yo te voy a traer a ti aquí. Qué susto me da. Oye, ¿vamos a repartir algo por ser líderes o qué? Por ser líderes. Aquí tienes. Fruta y verdura. No me puedo creer que vayamos... ¿Esto qué es? ¡No, no! Fruta y verdura. ¿Vamos a repartir? A la gente, para que coma. Pues venga, vamos. Venga, vámonos. Venga. Vámonos. Fruta y verdura. Vamos a repartir. Fruta y verdura, para que coma a todo el mundo. Ahí tenéis. Hijo yendo. Vamos, vamos. Toma, Matilde. Repártelo por ahí. Toma. Toma, Matilde. Venga, id cogiendo. Id cogiendo. Estoy en el mercado. Vamos a ver cómo se lo quiere. Una buena carabal. No, 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 no. Manolo Sarria, Manolo Sarria. Que ya esta noche ya tiene cena. Para, nieta. Oye, qué bien. Qué alegría. Qué alegría si el líder es así. Fártame, petino. Vamos, toma. Manolo, plátano. Plátano, plátano. Plátano, yo quiero plátano. Zanahoria. La toma, toma un plátano. Y un tomate. Dos tomates. Y, y... Te iba a decir... Yo tenés pepino. Yo tenés pepino. ¿Cómo vamos a pasar por eso? Oye, Manolo. Manolo, lo impresionante es que te aguante este sombrero, Manolo. ¿Cómo? ¿Te pesa? ¿Te pesa? Pero, ¿qué? Es que la gente después de pensar de plástico. Mira. No, no, esto es de verdad. Fruta verdadera. Come, come, mira. De fruta verdadera. No, no, espérate, espérate. Que ahora ya está el público relacionado con la fruta y la verdura. Pero vamos a darle las gracias a este público. Claro. Que no está hablando de dónde viene el público ni nada. ¿Cómo que no? Yo lo sé. El público, que no sabemos todavía de dónde venís. Que no sabe de dónde vienes. ¡Monturque! Monturque, Córdoba, bienvenido. ¡Hombre, por Dios! ¿No tiene? ¿No tiene lechuga? ¿No tiene lechuga? Y esto es lo que le han sobrado a la criatura. Esto es que una señora le sobra del público me ha regalado abanico. Cállate que se me va a pasar el pescuezo. Tengo que llegar las venas de aquí que no vean. Monturque, Córdoba, que hace aportación al Banco de Alimentos también. Que nosotros vamos a mostrar ahí enseguida. Mira, pues de todo tipo de productos. Ya sabes, Manolo Sarria, que a nosotros nos gustan. Y sobre todo lo que nos pide el Banco de Alimentos para entregar a esas familias más necesitadas. Por tanto, ahí tenemos leche, cereales diferentes. También veo algún producto de higiene, azúcar. Bueno, todo fantástico. Una aportación también importante. Manolo, no me la quiero comer. Yo me como las 12 de noche, bien, y ya está. Estoy comiendo tú. A mí. Bueno, y también merienda que ha traído Monturque esta tarde. Manolo, ¿te quiere callar? Merienda que ha traído también. Que tú no meriendas después nada. Yo nada. Tú no meriendas nada. Yo uva y fruta. Mira, la tarda aquí ahora. Una tarta maravillosa. Pero yo te voy a dar, Manolo. Yo te voy a dar. Se me ha metido la zanahoria. Esto es perejil. Esto es para que te cases. Esto es perejil. Pues yo no voy a casar a la vida. Yo he cogido ya 20 ramos de novia y no me caso. Bueno, mira qué tarta más buena. Oye, una tarta fantástica. Tarta de manzana. Hoy vas a tener dónde elegir. Biscocho. Otro. Un pan. Un pan grande. Todos los paros comen trigo. Todos los paros comen trigo. Y después no me ha que pagar corrión. Madalena. Madalenita. Una tarde. Una madalenita. Te puedes tomar tú esta tarde. Claro. Y tú un termo de café de dos libros que te he visto yo ahí. Vamos. Bueno, gracias Monturque Córdoba por todo eso y por estar aquí esta tarde con nosotros. Dona Manolo, vete para allá contigo, ¿no? Porque hoy a quien tenemos. Hoy tenemos a un artista. Un artista. Oye, que tiene una voz dulce. Es flamenca y a la vez moderna. Es un espectáculo de mujer. Y además está flaca que, vamos, nada más que come fruta y verdura que es muy flaca. Hay que comer entre fruta y verdura que meterle de vez en cuando un solomillo. Manolo, te está equivocando. No es que esté flaca, es que es la flaca. ¡Adelante! Bienvenida. Un placer. ¿Qué tal? Ella está delgada, está guapísima, está en línea, en línea. En línea porque se hincha de verdura y de fruta, por eso está así. ¡Qué barbaridad! Tú no sabes lo que pesa eso, que está hecho con fruta y verdura de verdad. De verdad, tengo el pescuezo que se lo... ¡Cuántas kilos! ¿Vas a terminar trozaditos? Con las cervicales de trozaditas. Bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí esta tarde, porque además vienes a presentar un nuevo proyecto. Estás haciendo tu primer disco. Sí. Que tiene un nombre precioso. Capricho. ¡Qué bonito! Sal a la venta hoy. ¡Hoy sale a la venta! Día mundial de la fruta y la verdura, sale mi disco a la venta. Pues fíjate, este te va a servir, vamos, vamos. Y no lo has querido ahí para la portada ni nada de esto. Mira, no había pensado. No había pensado. Pues fíjate, te bailo un tico-tico, tú... Yo salgo de telonero tuyo. Antes, ¿no? Bueno, háblanos un poquito de este primer disco. Imagino que tendrás mucha ilusión. Muchísima. Es un disco que está hecho con un montón de cariño. Mi primer disco y la verdad que con un montón de ganas, ¿no? Porque le hemos puesto toda la carne en el asado, ¿no? Hemos puesto mucho amor, mucho cariño. Tengo que agradecer desde aquí a mi pareja, a Junior, que se ha encargado de toda la producción. Tengo que agradecer todo lo que ha hecho, ¿no? Porque yo creo que sin él y sin mucha gente, ¿no? Y sin ese apoyo que hemos tenido, no hubiese sido posible. Desde luego. Tiene siete temas originales, si no me equivoco. Algún covers también que dices que tenían que estar en ese disco. Sí, llevamos siete temas inéditos y dos versiones. Una es Mi Soledad y Yo, de Alejandro Sanz. Muy bonita. Y la otra, Alegre de Vivir, de Ray Heredia. Pensaba, yo pienso que Ray nos ha dejado un regalo, una cosa súper bonita, una canción preciosa. Y hay que plasmarla también ahí, ¿no? Te veías además capaz de hacerlo con tu estilo. Con ese estilo tan particular de la flaca. Siempre lo canto, yo siempre lo canto en los temas, en los conciertos. Mi Soledad y Yo y Alegre de Vivir siempre vienen conmigo a todos sitios. Y hablando de Mi Soledad y Yo, de Alejandro Sanz, has sido incluso telonera y has cantado con él. Cuéntanos un poquito cómo es la experiencia de estar con Alejandro Sanz, oye. Bueno. Estamos hablando de cualquier artista que no conoce a nadie. Esa experiencia yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he vivido. Porque... Estaba al lado del más grande, pero con esa humildad que él tiene. Y bueno, estuve con él en Sevilla, cuando estuvo aquí el año pasado con la gira Sirope. Y estuve cantando con José Mercé y con él, que me lo pasé súper bien. Sí, la liaste, la liaste. No lo pasamos. Fíjate, fíjate. Pero todo está muy bien, José Mercé, Alejandro Sanz. Sí. Tú todo esto está muy bonito. Sí. Pero tú cómo te llevas con la fruta y la verdura. Mírame. Sí, lo que es. Ah, vengo, ¿eh? Para que veáis la fruta y la verdura. Mira cómo se ha quedado la flaca, ¿eh? Mira cómo estoy de flaquita. Y además cuida muchísimo la alimentación de sus niños. Sí, me gustaba ser muy atento a la alimentación, que sea sana, que sea una... Fruta, fruta. Fruta y verdura. Come tú. No, yo no quiero comer ahora mismo, Manolo. No, he comido hace un ratito, Manolo. Pues te traigo hoy un juego que lo va a flipar. Y lo va a flipar también ella, ¿no? Ella también. Porque ya que está aquí yo la voy a enganchar a... Ah, ¿también? Hombre, no puedo. Venga, 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 vamos. Lo siento, tú vienes con nosotros. Venga, venga, venga. Vámonos de lo que has pensado, Manolo. Vámonos de... Vámonos de lo que has pensado, Manolo. Vámonos de... No quiero perder papel. A ver. ¿Esto qué es? Pero Manolo, ¿qué has organizado aquí? ¿Esto qué es? Tú, escúchame, que esto es mi parte. Esto es de verdad. Hombre, que sí es de verdad. Toma, ponte el antifaz. No, yo antifaz no me voy a poner. ¿Te pone el antifaz? ¿Que no me voy a poner antifaz? ¿Por qué no? Porque no quiero. Porque hoy no está a un y medio y yo me aprovecho y no me pongo el antifaz. ¿Sí o no, público? Sí. Hombre, Montur que está conmigo. El antifaz no me lo pongo yo. ¿O voy a tirar las zapatillas para ir para allá? El que pone y medio me obliga a ponerme el antifaz. Pues si no quiere las zapatillas, el antifaz, ponle la venda. A ti te tapo yo los ojos, mira, aquí una... Pero explícalo primero entonces, a ver qué hay que hacer. Te van a tapar los ojos y ahora, como hoy es el Día Internacional... ¿Te vas o nos vamos a tapar los ojos? No, tú te vas a tapar los ojos primero, yo luego ya los taparé. No, no, eso no. Las trampillas, ¿cómo se pegan? Cuando yo ya los tenga tapados, el gorro me los va a quitar. ¿Qué tal el cuello? ¿Bien? ¿Lo sigue teniendo en su sitio? Yo lo sigo de nuevo. ¿Y tú antifaz? Yo me voy a poner antifaz. Que no vale quitárselo. No, ya lo tengo ya aquí preparado. Vale. El antifaz, espérate que... Pero tú ponte... No, así no es, Manolo. ¡Manolo, Manolo! Ponte el pañuelo. Ahora espérate, Manolo, porque si me lo tapas y no me explicas... Bueno, pues yo te voy a explicar. Ahora hay aquí unas frutas colgando. Sí, lo estoy viendo. Te van a dar una vuelta y vamos a ver quién coge más fruta. El que coge más fruta es el que ha ganado. O sea, a oscuras tenemos que ir buscando fruta. Claro. Y el que vaya cogiendo más fruta... La flaca nos va a ir guiando. Ah, mire qué bien. A mí más que a ti. Ya sabe cómo tiene que... No, ya sabe cómo tiene que guiar tú. ¿Quién te gusta a ti más de los dos? A mí me gustan los dos. Ah, tú has dicho ninguno. No, no, que no voy a hacer favoritismo con ninguno. Que yo a los dos igual. Ponle la venta, ponle la venta a los ojos. Ella es ecuánime. Yo igual. Pero apretadita, ¿eh? Fuerte. No, apretadita no. No, sí, sí, sí. Apretadita no, Manolo. Que después me choqueo mucho. El rimel. Apriétala, apriétala. El rimel, mira cómo ya está. Apriétala. Manolo Sarriá, que después el rimel, tú sabes, que es un relojo. Ponle un pie aquí en las partes y la aprieta. Es para aprieta más. Es para aprieta más. Es para aprieta más. No, Manolo lo tengo yo controlado. Manolo se tiene que tapar. Manolo, tapate los ojos. Manolo, es que es muy tramposo. Montur, que me avisáis, ¿eh? No, no, no. Espera, 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 espera. ¿Esto qué es? Me da esa idea, me da esa idea. No, yo te empiezo. Tú confías en mí. Y tú también. Sí. Pero nos estamos subiendo ya. No, Mariano, Mariano. Un poquito, un poquito para adelante. Un poquito para adelante. Uno, uno. Pero que uno. Vale. Va bien, va bien, va bien. Va bien, va muy bien. Ahí tiene otra. Otro, otro. Un poquito a la derecha. Ahí va, a la derecha. ¿Dónde? Ya no. Corta eso, que yo me lo hago yo. No, no, a la derecha, ya no. Tranquila, todo. Mientras, hasta la puerta, hasta la puerta. Un poquito para acá, un poquito para acá. Un poquito para acá. Aquí, 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 aquí. Trata, no, trata, no. Ay, qué ha pasado. Uy, mira, tenía una pera. ¿Esta no vale? No, esa me ha dado bien la boca. Manolo. Esta dice que la había cogido Manolo. Uy, Manolo, mi arma. Tú toda la fruta la has dejado en el sombrero. Seguramente, seguramente, te voy a decir una cosa. Como yo estoy seguro que Antonio no ha intervenido en nada, te voy a decir una cosa. Yo no te he visto, yo no sé lo que ha pasado. Te está creciendo el pelo. Te está creciendo el pelo, Antonio. Tengo la tierra ahí pendiente. Te está creciendo el pelo. Bueno, claramente, creo que he ganado yo, no más. Manolo. ¿Pero empezaste a decir otro pelo mucho? Sí, sí. ¿He ganado bien o no? He ganado muy bien. Perfecta, perfecta. Además, sin trampa ninguna, ¿eh? Ninguna, ninguna. No, vale. Yo no he hecho trampa porque yo no he visto nada, ¿eh? Te iba a decir a ti una cosa, pero no te voy a decir nada. Quiero que vendas muchos discos. Ah, muchas gracias, mi alma. Yo te agradezco. ¿Qué me vas a decir? Que vendas muchos discos, también. Ya ven y compréis discos, si no, me voy a ir para allá y no es la que vamos a formar. Le va a dar fruta y verdura. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué nos vas a cantar ahora? Bueno, os voy a cantar Pensando en ti. Mi segundo single, compuesto por mí. Qué bonito. Y bueno, espero que os guste y con todo mi cariño. ¿Puedo agua? Bebo un poquito de agua y nosotros, mientras damos un fuerte aplauso a la flaca. Seguro. Llevo tiempo sin poder gritar, despinada tengo el alma por alma, sigo atada a tu libertad. Ya no tardes, cometan pasar, no hay paisaje que me llene más, ni tormenta que pueda parar. Y es el alma de mi calma, lenta y natural, con la fuerza del nunca jamás. Quédate esta noche, quédate conmigo y quiéreme. Quédate mi vida, quédate esta noche, yo sueño con tenerte y más no puedo fingir. Pensando en ti, me duermo en los océanos. Pensando en ti, despierto en un desierto o más. Pensando en ti, tu nombre se me viene y va. Pensando en ti, me duermo en los océanos. Pensando en ti, despierto en un desierto o más. Pensando en ti, despierto en un desierto o más. Pensando en ti, tu nombre se me viene y va. No encuentro la marea que me lleve a ti. Dime fantasía, ¿qué quieres de mí? Salme la colía, poesía sin ti. Quiero besar tus ganas y quiero respirar. El aire que respiro, no me sabe igual. Quédate esta noche, quédate conmigo y quiéreme. Quédate mi vida, quédate esta noche, yo sueño con tenerte y más no puedo fingir. Pensando en ti, me duermo en los océanos. Pensando en ti, despierto en un desierto o más. Pensando en ti, tu nombre se me viene y va. No encuentro la marea que me lleva a ti. Pensando en ti, me duermo en los océanos. Pensando en ti. Pensando en ti, tu nombre se me viene y va. No encuentro la marea que me lleva a ti. Pensando en ti, la flaca. Primer disco que ha hecho, muchísima suerte porque lo merece. Muchas gracias. Te voy a decir una cosa, va a triunfar seguro. Cuando estuvo aquí Pablo Arborán cantando su primera canción, estaba yo aquí también. Es verdad. Con lo cual ya está todo hecho. Divino, estupendo. Venga. Muchísimas suertes. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Cuando quieras. No es nada. No tiene que cantar, ¿verdad? Pablo Arborán estaba yo aquí también. Y entonces él triunfó por ti, ¿no? Hombre, está claro. Ah. Y si yo me pongo a cantar... No, si tú... Entonces hay que estar aquí 10 o 12. Para que tú triunfe cantando. Años. Para que tú triunfe. Bueno, pero yo ahora lo que voy a hacer es presentar invitados, Manolo Sarrián. Ah, muy bien. Así que... Bueno, presenta. ¿Tú te vas a quedar aquí de pie? Estoy aquí. No, tú sí... Bueno, tú si quieres mejor te vas. Anda, vete a merendar un poquito, lo que ha traído Monturque. ¿Te parece? Oye, ve, porque me está diciendo Antonio Arco que me interesa. Vaya, pues yo. Adiós, Manolo Sarrián. Estoy vigilando. Estás vigilando. Sí, sí, lo sé. Eso ya lo sé yo. Bueno, mientras Manolo Sarrián nos vigila, yo paso a presentar el invitado. Voy a presentar en primer lugar al caballero que ocupa nuestro sillón naranja, José. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buena. ¿Se te han pasado un poquito los nervios o no? Bueno, siguen ahí. Pero bueno, muy bien. Bueno, ahora dentro de un ratito ya se te van pasando. Si no, te canto yo como una flaca también. Bien. Para que te vayas relajando. Bueno, él es un hombre muy joven, tiene 46 años, por eso ocupa el sillón naranja y viene de Sevilla. Él dice que viene con la espinita de no haber podido casarse y formar una familia, que habría sido su sueño, un deseo para él. Y aunque no lo descarta del todo, lo que sí le importa realmente es encontrar a una buena compañera. Ojalá que tengas muchísima suerte. Gracias. Porque dice que después de la ruptura con su última pareja, se quedó destrozado. Pero tras dos años solo, viene con muchas ganas de intentarlo. Eso está muy bien. Encontrar el amor de mi vida, ¿cierto? Encontrar el amor de mi vida, qué bonito Monturque. ¿Sí o no? Cuando un hombre dice eso, lo que pasa después es que la centralita ya se bloquea directamente. Ya te lo digo, José. Bueno, espero que tengas mucha suerte y que sea esa mujer que tú necesites. Gracias. Bueno, saludamos también a Pepa. ¿Qué tal, Pepa? Muy bien. Yo te veo muy bien. Muy bien. Y muy risueña. Bueno, Pepa nos contará que tiene 61 años y viene... ¡Ay, madre mía! Cuando lo diga, viene de Córdoba. ¡Hombre! ¡Paisana ella! Esta mujer dice que se llevó 20 años intentando darle un hermano a su hijo. El tiempo iba pasando, eso no pudo suceder así, pero decidisteis adoptar. Adoptar una niña y para ello tuvo que cruzar el mundo entero para ir a por ella. Al final, lo conseguisteis, os volcasteis con esa niña a la que disteis todo el amor, pero desgraciadamente tu marido al tiempo falleció. Dice que desde que ha enviudado y quedarse sola se ha cerrado a su niña y ahora que se hace mayor le asusta. Le asusta la soledad porque la niña va volando y necesita un compañero. Espero que tenga suerte. ¡Pepa! Bueno, pues si le da susto, diría yo, pánico, le da a Manuel quedarse solo. Manuel, bienvenido. Esta tarde empezamos contigo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Un poquito nervioso? ¿Un poquito nervioso? Sí, un poquitín. ¿Sí? Bueno, ahora se te relajan los nervios. Espero que sí. Seguro, yo lo voy a intentar. Manuel. Manuel, bueno, vienes de mi tierra, Oriunda, soy yo de Torremolinos, Málaga. Bien, bien. Así es. Tú vienes de allí, de Torremolinos. ¿Cuántos años tienes, Manuel? ¿Cuál es? 58. 58. ¿Estado civil? Divorciado. ¿Hace ya muchos años? 12 ya, para 13. 12 años. Y tienes una única hija. Sí. Que ya tiene 30 años. Y por tanto, claro, él dice que le da pánico a quedarse solo. ¿Estás solo, Manuel, desde hace 12 años? Sí, así es. ¿Por qué, Manuel? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues porque con la cosa de haber tenido la compañía de mi hija, pues nunca me sentí solo, ¿no? El trabajo siempre, muchas horas, un trabajo así de mucha delicación, ¿no? Y llegas por la noche, te encuentras la hija que está allí, ella se llama Yoli, hola, Yoli, ¿qué tal? ¿Cómo fue el día? Papá, 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 en fin, ya no estás solo. ¿Se ha sentido acompañado con ella? Efectivamente. Dices que nada más que con que ella me contara lo que había hecho durante el día, y yo lo que he hecho durante el día también, pues ya era una compañía. Sí, ya es como muy buena relación, teníamos una relación perfecta, nos queríamos muchísimo y nos queremos. Y la adoras. Sí. Y ella a ti me consta. Igual. Pero dices que has conocido mujeres, pero que no te han hecho sentir amor, que no te has enamorado. No, porque lo mismo ha sido por no tener esa soledad, esa necesidad, entonces no lo aprecio, te das cuenta ahora, cuando te encuentras solo, es cuando verdaderamente aprecias lo que es la soledad. Cuando entras en casa y estás solo y echas la llave y dices, ¿qué hago? ¿La dejo puesta? ¿No la dejo? ¿Qué ocurrirá? Es cuando ella piensa, te das cuenta. Es cuando piensa, porque esa soledad que él dice, cuando estaba mi hija en casa, no notaba tanto la soledad, pero hace tres meses su hija Yoli se ha independizado. Sí. Y ahí es cuando tú dices, se me cae el mundo encima. Efectivamente, así es. Es cuando ya nos damos cuenta de verdad lo que es la soledad. Así es. Dice, no soporto la soledad, de hecho, me aterroriza. Te estás planteando la jubilación. Tienes 58 años y todos sabemos que dentro de aquí unos años llega la jubilación. Sí, viene la jubilación, claro, es lógico, ley de vida. Y temes el momento en que llegue. Ya estás como preparando, ¿no? Sí, preparando el terreno, digamos. Hace bien. Más o menos, ¿no? Estás siendo previsor para lo que puede venir dentro de un tiempo. Es que no es una cosa de dos días. Esto no es decir hoy para mañana, ¿no? Es que es algo complicado, no es fácil. Complicado. De hecho, tenías en mente hace tiempo buscar compañeras. Sí, lo he tenido en mente, pero siempre te he hecho un poquillo lo de el no estar solo, el tener la hija al lado. Que ella siempre me ha, vamos, que me ha animado, papi, que se encuentre una mujer que no hay problema, que yo no se obstáculo, que... Ay, gracias, pero no ha combinado, no ha combinado. No ha combinado. No ha combinado. Dice, todos los humanos estamos hechos para tener compañía. Sí, sí, cierto, de verdad que sí. He decidido pasar a la acción, que has decidido pasar a la acción y ponerte a buscar esa compañera que necesitas. Hace tiempo, ya que se está replanteando su vida, y dice que es complicado conocer a mujeres. ¿Cómo que es complicado? ¿Por qué? Eva, es complicado. Vosotras las mujeres lo sabéis. Ya cuando cogemos cierta edad tenemos que ir a sitios concretos. Allí en Torremolinos, tú quieres, de allí sabes, está, pues si no hacemos propaganda para no hacer publicidad, hay varios sitios, dos, tres. Siempre las mismas caras. Luego, después, las mujeres, no sé si será feo decirlo, o la buena costumbre o la mala costumbre, que hacéis un corrito, las cuatro, cinco, ocho. ¿Quién es el hombre que tiene nadices para llegar ahí? Yo no lo sé, porque en Monturque seguramente no hacen grupo. ¿Las mujeres de Monturque hacen grupo? No. Entonces, ¿por qué no vas a Monturque, Manuel? Pues habrá que intentarlo. Habrá que... Tenías que haber ido a Monturque. Posiblemente. Dice que, claro, las mujeres hacen grupo. ¿Quién es el guapo, el decidido, que empieza a entablar relación? Y más, si eres un poco tímido, de entrada, que eres tímido, más difícil todavía. Sí, porque si eres lanzado, ¿qué pasa? Bueno, si eres lanzado, que eres muy lanzado. Si eres tímido, que no llegas. O te pasa o no llegas. ¿Eso es verdad? ¿De verdad? Entonces, ¿qué queremos las mujeres? Yo no lo entiendo, ¿de verdad? Las mujeres somos un poquito complicadas. Vamos a meternos todas. Un poquito complicadas somos. Y es verdad. Pero también has intentado conocer a mujeres por Internet. Sí. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, por Internet, yo escucho que a veces no estoy de acuerdo con lo que dice la gente. Porque si todo es malo, que si no van más que a lo que van, yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Tu experiencia ha sido otra? Mi experiencia no ha sido mala. Yo dos personas que he conocido por Internet me ha ido bien. Lo que pasa es que... Y con otras que he chalado, ay, no, que aquí digo, mira, tú estás, no eres mala persona, estás. Yo no soy mala persona, no me considero. Estoy. O sea que todo no es malo. Pero, ¿qué ocurre? Que una de las chicas que conocí, pues bueno, era soltera, quería tener familia. Yo me enamoré, ella se enamoró, pero claro, yo tengo el problema que ya no podía tener familia. Entonces, ¿qué hace? Sí, que no habéis congeniado en... No, ese fue el problema, que ella quería hijos y yo no podía ya porque... O quizá en otra ocasión que tampoco han sido tan libres como tú querías o tú necesitabas. En otra ocasión, pues era una chica maravillosa, tenían un par de niños, el marido era muy celoso, la perseguía y me dio miedo y me retiré. Me dio mucho miedo, pero era maravillosa. Maravillosa. O sea, que no es todo malo lo que hay ahí, que quede claro por mi parte que no. Dice, unas veces por ella, otras veces por mí, la historia es que yo al final he seguido solo. Y sin embargo, ves en el programa la oportunidad de verdad de acabar con tu soledad. ¿Piensas que es la mejor opción? Sí, sí. ¿Sigues el programa habitualmente? Sí, siempre que puedo. ¿Y qué pasa cuando ves a las parejitas? Pues bueno, me emociono, me da mucha alegría de verlos porque veo que encuentran lo que buscan, congenia y cuando vienen aquí a presentarse, esa alegría, esa... Emociona, ¿verdad? Es emociona, es bonito, la verdad que es muy bonito. Yo lo digo porque ayer tuvimos mismo una pareja de 83, 86 años, ustedes se acordarán, Antonio y Basilio, y a mí, que yo ya los conocía y sabía la historia, pero es que daba gusto, emocionaba mucho verlos ayer, contar esa historia, lo bien acompañados que estaban, lo felices que son juntos y que están el uno para el otro. ¿Qué decías? Que estamos el uno para el otro. Es que da alegría de ver eso, ese es... Sí, el que hay, esa... Llevas año y medio ya apuntado para venir al programa, Manuel. Sí, sí. Bueno, tu hija dices que te apoya, que ha sido la primera en darte ánimo para que encuentres a tu pareja, a tu media naranja. Yo no sé si eso será verdad, que te apoya tanto. Buenas tardes, Yoli. Hola. Yoli o Yolanda, como tu padre me ha dicho que te llama Yoli. Yolanda, bueno. Muy buenas tardes. ¿Es verdad lo que está diciendo tu padre? ¿Eres la primera en animarle a que venga al programa, a que acabe con su soledad? Yo sí, por supuesto. Yo lo que quiero es que encuentre a alguien que lo cuide, que lo quiera y que se porte muy bien con él, porque se lo merece, porque es muy bueno. ¿Es bueno? ¿Cómo es tu padre? Para las señoras que estén escuchando o viendo el programa en este momento, ¿cómo dirías que es tu padre? ¿Tú qué le conoces bien? Pues lo primero es muy buena persona, lo segundo es muy amigo de sus amigos, quiere mucho a su familia, en su campo, le encanta el campo, es muy trabajador. Siempre se preocupa, vamos, de mí, nunca me ha faltado de nada, siempre ha estado pendiente de mí en todo. Así es. Dice que de hecho habéis tenido muy buena convivencia. Solo habéis reñido por algunas cosas, pero sin importancia. Sí, la verdad que sí, que nos llevamos muy bien, pero él es muy ordenado, él quiere que los platos estén siempre limpios, que la ropa no se te quede en el tendedero más de un día. Pero eso a las mujeres nos gusta. Yolanda, eso está muy bien que lo digas tú, para que ya a la señora, bueno, ya le habíamos hecho un pincel, se ha puesto la corbata a juego con los ojos azules, ¿eh? ¿Viene muy guapo Monturque, sí o no? Sí. Es guapísimo. Muy guapo. Muy guapo. Bueno, pues muchísimas gracias, Yolanda, por apoyar a tu padre esta tarde. Y no sé yo si tú le quieres decir algo. Tú ya te veo emocionado. Sí. Ya te veo. Gracias, Yoli, te quiero mucho, eres especial para mí. Bueno, Yolanda. Yo también te quiero, papi. Un besito. Un besito grande, Yolanda. Gracias por estar en el tarde con nosotros. Bueno, Manuel, que aunque viene de Torremolinos, nació en la exarquía malagueña y fuiste el cuarto de seis hermanos. ¿Recuerdas una infancia en la que no pasaste hambre, aunque necesidades las propias, ¿no? Sí, necesidades, sí. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era riero, lo que hoy podría ser, para quien no lo entienda, transportista de la época. ¿Trasportista, sí, señor? Sí. Espérate, que estoy pidiéndole a Antonio un pañuelito, que estás ahí lagrimeando y no quiero que estés incómodo. Y bueno... Tu padre era riero. Sí, trabajando, lo que era con los animales que había, los burros, los mulos. Mi padre era una persona muy fuerte, siempre quería animales que fueran fuertes, malos, que decía que eran los buenos para llevarla a soportar la carga. Venía a Málaga, que eran casi 60 kilómetros y de vuelta. ¿Ida y vuelta iba a Málaga desde la exarquía? Era más 30, 60 kilómetros hacía, con nieve, con lluvias, con frío. ¿Qué época más fría? Esas eran personas de, yo diría que de otro planeta, que no eran, no eran de las personas de aquí de hoy. Transportando lo que había, todo traspelo, corriendo de la Guardia Civil, que sí, el trigo, la harina, es que era traspelo todo en esa época. Todo en la época. ¿Tu madre ama de casa? Mi madre ama de casa, pero aparte llevando a la familia, que en ese tiempo es que no había, ni había lavadora lavando a mano, no había agua corriente, no había pan a mano, que había animales cabras haciendo queso a mano. Es que era, eso era una vida, lo que vemos y parecía África, que ahí nos horrorizamos cuando lo vemos. No, yo en verdad casi lo he vivido. Eso era hace 60 años, claro. Pues que es que las personas de nuestra edad, como tú dices del público que lo hay, ellos lo saben que es cierto, es que lo hemos vivido nosotros. Es cierto. Cogiendo el agua con una carruchita de un pozo, porque había zonas que había, otras zonas no había. Un acto tan sencillo, ¿verdad, Monturque, como ir a abrir a la cocina el grifo y ponerte la olla llena de agua, un vasito de agua, eso era impensable. Había que hacer un recorrido enorme transportando ese agua, que bueno, en el momento que ya fueran más de 5 litros, eso pesa. Eso pesa mucho. Y los niños teníais que ayudar también a todas esas tareas. Ese chiquito había que ayudar a llevar lo que él, no sé si lo entienden por la leña, los tronquitos de los árboles, para acardear el horno para hacer el pan, la comida se hacía con la leña, el bracero por la noche se hacía con la leña. Habría que ayudar a los padres a todo, porque ellos, claro, trabajaban como mulos, pero había que colaborar. Tenías que colaborar. Desde pequeños. ¿Tu padre deja de ser arriero porque poco a poco llegan los vehículos? Todos iban saliendo ya los automóviles, ya empezaron a hacer las carreteras por la zona, entonces, claro, ya se va perdiendo. ¿Se dedica a la agricultura? Se dedica ya plenamente a la agricultura. Y tú desde pequeño tienes que ayudar, tienes que trabajar. Sí, y todos los hermanos, y los más grandes más todavía, mientras más mayores más ayudaban. Empezabas recogiendo aceitunas, a lo que podían ir echando. Recogiendo aceitunas, guardando los cerdos, guardando cabras, cogiendo los frutos con ellos, al colegio se faltaba mucho, no se podía ir a diario, la ceño de vez en cuando nos mandaba otro niño a ver por qué no había mojido, había que decirle que es que había que cuidar los animales. Si es que el animal tiene que salir y comer todos los días y beber. Claro, sí, sí, eso no nos falla, no es como hoy en la granja, hoy es que ha cambiado la vida, ha evolucionado de una forma tan rápido y tan bueno todo. De hecho, dejaste de ir al colegio a los 14 años y te dio pena porque él dice, yo era buen estudiante, a mí me había encantado estudiar. A mí me lo decía la ceño, dice, tú podrías estudiar si quisieras algún, algo, porque lo que había antiguamente, el dictado que era para comprobar la falta de ortografía, a mí no me sacaba ya falta. Decía, no te puedo sacar una falta ya. ¿Te lo vien? Sí, sí, lo hacía bien, la verdad que sí, mucha memoria, era bueno, era buen estudiante. Era buen estudiante. Bueno, conoce a su mujer en un permiso del servicio militar. ¿Qué pasa en ese permiso? Pues bueno, en ese permiso, pues en una discoteca de las tantas que había en Torremolinos, yo trabajaba, yo tuve una mili muy buena, cogí un destino, fue marinería, eran 18 meses, pero en verdad hice 9. Estaba en un destino en la cantina, que habíamos dos, uno venía, otro iba, 15 días yo, 15 él. Una mili buenísima. Buenísima, muy buena, aprovechaba para trabajar en un restaurante, en el centro de arroyo de Benalmádena, siempre trabajando. Y claro, los compañeros del trabajo, pues iban mucho allí a la zona de Montemar, que aquello parecía en esa época Las Vegas, de la cantidad de discotecas que había en la avenida aquella. Era la época del boom, además turístico, en la Costa del Sol. No, el boom era el boom, aquello era precioso, aquello era muy bonito en aquella época. Y bueno, lo típico de la juventud, bailar. Pero conoces a esta mujer que tiene muchas coincidencias contigo, era de Málaga, tenía la misma edad, 21 años. Sí, la misma edad, sí, sí. ¿Era conocida de una familia? Sí, sí, yo ya hablamos, le pregunto, ¿de dónde eres? ¿De Málaga? ¿Tú de dónde? Mira, yo de la azarquía, pues yo tengo una prima que está casada con un muchacho de la azarquía. Ya entabla la conversación, el novio de su hermana trabajaba también en la hostelería, entonces encogeníamos muy bien la mesa donde estaba y ahí empezó, ahí empezó el principio de la relación. Y comienza un noviazgo, pero un noviazgo, dices tú, con muchos altibajos. Sí, al principio yo la verdad que estaba enamorado, ella era guapa, mi mujer era muy guapa y muy enamorado, pero fue un noviazgo largo de 7, 8 años. Empieza a preparar lo que se hacía antiguamente en la clase pobre, comprar el piso de segunda mano, poco a poco lo vas preparando, va moblando, va... Pero, ¿cómo comienzan a surgir esas complicaciones? Bueno, pues eso empieza ya a partir de los 4 o 5 años. Cuando compras el piso cerca de casa de sus padres, yo me he entendido. Muy cerquita, sí, muy cerca, muy cerca, muy cerca. Entonces la convivencia en la familia, el padre, son cosas que no se debe, era un poquito, bebía mucho, ya había un poquillo de más rollo y se transmite todo lo malo, lo bueno igual no, pero lo malo se transmite muy rápido, ya el carácter cambiaba un poquillo, ahí venía ya el altibajo, la forma... A ella le afectaban los problemas familiares, dices. Sí, sí, claro, claro, le afectaba. Y por tanto después quizás lo pagaba o lo volcaba, pues la persona que tenía más cerca que era tú. Claro, el que más, a veces dice, el que más quiere, al que más le hace sufrir, ¿no? Y posiblemente fuera ese. Ella empezó un poquito, pero bueno, vino la boda, esto se arregla, esto se arregla. Pero vino la boda, fíjense, eso es lo que me extraña, porque ya está viendo que la relación se enfría un poco, dice, yo no me sentía tan enamorado ya como al principio. Sí, no, al final no, pero piensa... Pero decidís casaros. Sí, porque piensas que la cosa se arregla, que es algo pasajero, te ve ya con el piso preparado, amoblado, ¿qué haces? O rompes todo o vas adelante, ahí ya, o marcha atrás o no queda otra ya. Y lo hace, es decir, pone fecha de boda. Y os casáis. Boda bonita, convite bonito, la familia maravillosa, todo. Fantástico. Y tenéis una nena muy cómplica. Sí, después viene la Jolie, el encanto de la familia. La boda fue en enero, ella vino en septiembre, coincidió a los nueve meses. Justos. Ahí no se puede decir como ahora no. Que nadie, que nadie de Montur que sospeche que viene embarazada, que no, que fue a los nueve meses de la boda. Perfecto. Bueno, y dices que llega tu hija, que es la alegría. La alegría de la vuelta. Y a partir de ahí también hay ciertas desavenencias, porque en ese momento la hermana de tu mujer... La hermana tiene un niño, se crían juntos. Se cría junto a ese primo. Sí, ese primo se cría junto con mi hija. Entonces, claro, yo siempre he tenido, digamos, la desgracia o la fortuna, depende de cómo lo mire, que he trabajado mucho. Yo he trabajado muchas horas en todos los trabajos que he tenido, hostelería y conducí, mucho trabajo siempre, muchas horas. Pues yo muchas veces llegaba tarde, ya estaba en casa de la madre, de estar tan cerca, pues en casa de la madre, lógico. Con el niño, con la niña, que si cenan juntos, que si las películas, las telenovelas, te enganchas, y Manolito solo en casa. Y tú estabas solo. Dice que incluso cuando tú intentabas llegar antes del trabajo para poder pasar más tiempo con tu mujer y tu hija, no estaban en casa. La soledad, la mayoría de las veces. Diferencias también sobre la manera de ver la educación de tu hija. Sí, también, porque los abuelos a veces quieren educar a los niños de tal forma, dárselo todo, y a veces no se le puede dar todo. Por ejemplo, en las chucherías. Tú no puedes criar un niño pequeño, como es mi opinión, que no debe, a base de caramelitos, porque es lo que yo decía. Y a los dientecitos le van a... Y ocurrió, así ocurrió después. Y hay veces que no está de acuerdo en la forma de... No estaban de acuerdo y a pesar de las diferencias, dice que deciden montar un negocio juntos. Sí. Juntos, bueno, y con la familia, un negocio familiar. Sí, sí. ¿Con quién lo abrís, este negocio? Pues lo abrimos con... Ellas eran dos hermanas, mi mujer su hermana, el marido de su hermana Pepe, que trabajaba en la hostelería. Y entonces, pues decidimos de escoger un local, una zona nueva. Lo fuimos preparando poco a poco, él trabajaba, yo también. Y ya decidimos de abrirlo entre los cuatro. Y bueno, iba bien, la verdad que fue bien, fue muy bien. Y ellas trabajaban... Bueno, también que tuviste que coger otro local... Sí, bueno, iban también que cogimos otro, claro, claro. ...que estaba junto a este para ampliar el negocio. Sí, 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 fue muy bien, el negocio fue muy, muy, muy bien. El negocio muy bien, pero... Los doce años que... Pero la relación dentro, ahí hay. Tremenda. Eso ya no iba tan bien. Eso no iba tan bien. Dices que era una esclavitud. Sí, sí, la hostelería muy esclava. La hostelería, el que la conoce, ahí no hay descanso. El día que descansas estás pensando a ver qué vas a comprar, a alguien te falta algo. Fue la época en el 94, la época que no encontraba gente para trabajar. Toda la gente quería trabajar en la construcción, se ganaba mucho, mucho descanso. Y la hostelería no la quería nadie. De los países del este, sudamericanos, lo enseñaba, se iban a otro lado. Y eso, mucho estrés, mucho, mucho estrés. ¿Qué ocurría? Tenía, era un tipo de marisquería, abarcaba mucha variedad de cosas, tenía mucho volumen de trabajo. Y ahora cuando de buena primera, ¡ay, que no puedo ir! Llamamos a la fedora, no puedo ir, que no sé qué, que me ha caído. Uno que vivía arriba siempre llegaba tarde, vivía en la planta de arriba. Eso ya era el colmo. Es que se tarda mucho en bajar la escalera, ¿verdad, público? Y muchas veces el hombre... ¿Y ahora qué pasa? Pues quién iba, o Manolo o Pepe. Que faltaba uno de plancha, Manolo o Pepe. Que faltaba uno de... y mucho estrés. Dice que ese negocio era un no parar, que era una esclavitud. Y las tensiones familiares y el estrés acabaron terminándote pasando factura. En una parálisis facial, ¿qué me dio? Me dio una parálisis facial. Del mismo estrés, de tanto estrés que tenía. Igual no fue de eso. Hay gente que está tranquila y también le puede dar. Pero vamos a ver, el doctor me dijo, es probable que sea de esto. Porque ya me preguntó en qué trabajaba, qué tipo de... Le expliqué lo que había. Dice, pues es muy probable de que haya sido de esto, porque el estrés es muy malo. Es el enemigo número uno de estas cosas. Somatiza en diferentes puntos del cuerpo. Sí, claro, claro. De hecho, estuviste seis o siete meses recuperándote para poder superarlo. Sí, estuve recuperándome sin trabajar dos o tres semanas, porque el autónomo ya sabemos que... El autónomo no se pone enfermo. No se pone enfermo. Y a las dos o tres semanas ya más o menos me quedé bien, porque esto es el que sabe de qué va, pues a lo mejor te afecta el ojo, parte de la boca, te puede afectar un brazo. Pero vamos, que no fue muy fuerte. Me entré cuatro semanas bien y después seguí el tratamiento cinco o seis meses, pero perfecto. Vamos. Te incorporas. Me incorporo otra vez. Sigues trabajando. Sigues trabajando hasta los doce años que estuvimos. Pero cuando cuentas ya que o piensas que las cosas ya no pueden empeorar, las cosas empeoran. Sí. ¿Qué ocurre con tu suegra? Bueno, pues ahí ya hicimos una casa, el negocio iba bien, la verdad que hacemos una casa nueva, en un sitio aislado, un sitio tranquilo. Ella, la pobre, estaba mal, tenía azúcar, necesitaba andar, entonces se va a nuestra casa a vivir. Vamos sin ningún problema, pero ¿qué ocurre? Pero no fue idea vuestra, tengo entendido, ¿no? Que no fue idea vuestra que... No, 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 fue idea de una cuñadilla, vamos, que fue la que me lo propuso. Mira, Manuel, no te importa que mi mamá se vaya aquí, que allí puede pasear. Allí está ella, y yo digo, no, a mí no me importa en absoluto que se vaya. Y claro, ¿qué ocurre? Porque ya, claro, al tener otra persona, yo sí, pues ya no discute, yo soy una persona muy prudente, me lo callo todo, me lo guardo, que a veces posiblemente no sea bueno, no será lo mejor. Aguantar tanto hasta que ya llega la situación en la que este hombre explota. No, ya no aguantan más. De hecho, fuiste tú quien dio el paso a la separación. Sí, sí, lo di yo, lo di yo. Yo en varias ocasiones ya la había avisado, porque son cosas que tú lo ves, que miras, a veces le decía, voy a correr cualquier día a la puerta y no me vaya a ver el polvo por parte de ninguna. Pero cuando lo dice varias veces, como el que dice que viene el lobo, que viene, que viene, y se cree que... Pero ya le planteas a tu mujer la separación. Sí, sí, sí. Y entonces decidís ponerlo todo en orden con respecto al negocio. Sí, claro, ya cada uno hicimos las separaciones, ya se quedó con lo suyo, yo me quedé con lo que me perteneció, ya se quedaron con su trabajo, yo también me quedé con mi trabajo. Repartís, bueno, tu trabajo, pero a los 46 años tienes que comenzar de cero. Sí, empieza otra vez. Y te costó mucho alejarte del negocio y sobre todo de tu hija. Sí, fue lo que me costó mucho, una cosa, que tú lo empiezas de cero, lo haces, lo desentrada, sufres tanto, te sacrificas. Y mi hija lo más, porque lo material vale, pero lo humano ya, eso ya eres. Pero a los seis meses tuviste una alegría. Sí, muy grande, claro. A los seis meses, pues bueno, su madre conoce a una persona, y es lógico, normal, es lógico, pero esa persona no era la adecuada a lo mejor, bueno, no fue la adecuada porque después rompió, ¿no? Y no era compatible con mi hija, porque mi hija es muy buena, pero bueno, chocaron, chocaron una vez. Chocaban, chocaban y decide irse a vivir contigo. Y entonces, pues ella decidió, ella me dijo, me llama, muy disgustada, que si se podía venir conmigo, y yo no te vas a poder venir conmigo, pues cuanto quiera ahora mismo. Dice que de hecho él, encantado. Y también encantado con su trabajo, porque dice que el ser taxista le ha ayudado muchísimo a superar su ruptura matrimonial. Sí, es muy bueno, yo ya lo conocía de entrada, recién venido de la milia, ya lo conocía en tres, en Benalmádena, en tercero. Benalmádena. Benalmádena, trabajando en taxi y grúa, y ya pues de ahí pasé a la hostelería, pero como ya lo conocía y yo vi allá lo que había, pues antes de... Y en el taxi, Manuel, me imagino yo que te habrán pasado mil cosas, porque... Bueno, mucha historia, mucha, mucha. ¿Cuánta gente conocida has llevado en tu taxi? Gente conocida mucha, yo he cogido a Curro Romero, que lo he llevado a Marbella a su chalet, que luego se lo he vendido a Julio Iglesias. He cogido a los payazos, a Fofito, a Miliquito, a Gaby. Qué bueno. He cogido un... ¿Y qué pasó una vez con un señor que no sabe qué te dijo en el aeropuerto? Esto suele ocurrir a veces. A veces yo me he quedado perpleja. Presten atención, Montú, que verás que... Pues bueno, esto, nosotros teníamos aeropuerto, porque Torremolinos, Málaga, era junto, en esa época era un barrio, entonces el aeropuerto era lo mismo para los de Torremolinos que para Málaga, era conjunto. Y cojo un señor solo, con un maletín, Algeciras. Algeciras para nosotros era un trabajo muy bueno. Hombre, y tanto a día de hoy, imagino. O a la altura de Marbella, porque las carreteras son una maravilla. Hoy cuando, hoy hemos venido para acá y vemos la carretera libre, bueno, eso te da una alegría, pero antes no, antes eso era la carretera, era un infierno. Por todas partes en caravana. Caravana total. Antes de llegar a Fuenjirola, a partir del Hotel Los Monteros que hemos conocido allí, pues ya no encontramos la caravana. Una caravana parada esta que no anda nada. Y el señor, pues me dice, oiga, por favor, ¿no podría usted coger por el arcén? Y digo, no, usted, el arcén, eso es completamente prohibido, me imagino que usted lo sabe. Y dice, usted, por eso no se preocupe, que si hay algún problema de guardia civil o algo, aquí estoy yo para responder. Efectivamente, no había andado 500 metros. Lo hice, claro, yo ya lo hice, arriesgé. ¿Y a los dos minutos no te dio tiempo? Al momento, la guardia civil con las motos detrás, boom. Nos para, se dice, oiga, ¿qué hace usted? Miren usted, que el señor que llevo a traer al cliente me está diciendo, y lo identifican a él. Que igual a la mejor edad ponen, pero lo identifican. ¿Pero qué pasó? ¿Lo identifican? Él no sabía a día de hoy quién es este señor, pero ¿qué pasó? Porque en ese momento ellos mismos nos escoltaron con sus motitos, nos escoltaron y nos sacaron de la caravana. Y lo llevaron a este Estepón escoltados por la policía. Hasta que ya salimos de todas las caravanas, de todo... Y como esto, imagino que también atracadores, un parto, casi una parturienta que se pone allí en el taxi. A mí me han atracado de noche. Qué barbaridad. Me han cogido y me han atracado. Me han quitado la recordación, me han quitado el reloj, la cadena. Qué susto. Sí. En un trabajo arriesgado. Lo de un parto también. Yo llegué una vez al ambulatorio de Terremolinos y era para una señora que estaba parada ahí. Pero a ver, pero bueno, pero Manu... De una luna, de una luna para acá. Mira, no me abro, no me abro. No me abro. ¿Un taxi como este tenías tú? Bueno, así como este no se iba a tenerlo. Espérate, ábrete un poquito. Este es más chulo. Este es más gracioso. Ya ha pasado. ¿Qué ha pasado? Ya ha pasado, sí. Qué barbaridad. Le falta la bata. La bata y la... Pero tú sabes el follón. Este hombre dice que es taxista que trae, es taxista que trae, es taxista que trae. Pero bueno, él ha tenido muchas experiencias como taxista, oye. Taxista, experiencias, mira, mira, a mí hay experiencias como taxista. Venga. Yo he tenido de todo, pero en el mismo día. Mira, un ladrón. Un atracador. Un ladrón. El atracador taxi. Mira, mira. Una embarazada. Una embarazada. Una embarazada. Mira, otra embarazada. Otra embarazada. Pero bueno, ¿cuántas embarazadas han venido? Pero aquí tantos han pasado. Otra más, otra más. Otra. Una de Marbella. De Marbella. Una de Marbella. De Marbella también. Una postura. Por favor. Otra embarazada. Otra. Pero... Otra más. Otra más. Otra más. Pero bueno, señora. ¿Qué sabe? Pero señora. ¿Tú qué sabe? Cinco o seis embarazadas en el mismo taxi. Y a mí me da miedo de una. Y en el mismo aporte. Bueno, viniendo desde Patakipa de Alnafalache, me llamo una vecina que estoy embarazada y yo y había cinco en el mismo bloque. Esta de Marbella. Gunmila Bombisma. Pero de hecho... Gunmila Bombisma. Gunmila Bombisma. Pero es que esta me ha dicho que alguna de vosotras que cumple hoy... Dos. ¿Cumple hoy todas? Que no os quiero aquí, ¿eh? Este, el ladrón. El ladrón también. El ladrón se ha metido para tragarme. Digo, es el primer viaje que doy. Digo, quédate hasta esta noche, a ver si cojo algo y ya te lo llevas. El ladrón. Todo el mundo aquí. Y ahora viene este y dice... Hombre. Pero ¿sabes qué pasa? Que cumplen hoy. Pero es que cumplen hoy también nuestras compañeras Ángela y María. Claro. Que no lo ha dicho. No me paso a mí en mi ciudad. Nueve. Nueve en el mismo taxi. Madre mía. Oye, por cierto, el 600 es maravilloso, chicas. Muchas felicidades, que cumpléis muchos más años. Así de guapa. Así de guapa. ¿Y a mí quién me paga la carrera? A ti no te la paga nadie. Oye, el ladrón está esperando a que yo haga algo para llevártelo. Sí, sí, espérate. El lunes le pregunta a tus años y medio quién te paga a ti la carrera. ¿A Juan y medio? El lunes se lo pregunta a Juan y medio. Pero oye, sí que hay que decir que este taxi... Oye, gracias a todos los que han visitado este taxi. Le gusta... Mira, Montur que está animado con Gunila, con Gunila Bombisma. Nueve. Bueno, este SEAT 600 es precioso. ¿Os gustan los 600? Sí. Hombre, por favor. Pues tienen que saber que el próximo Tintra de Octubre, de 10 a 12 de la mañana, hay una concentración de SEAT 600 en la Plaza de España, en Sevilla. Para que ustedes lo sepan. Y este SEAT 600 también estará. ¿Tú lo vas a llevar a la concentración? Según. Porque estoy esperando ahora terminar el día, porque el ladrón me está esperando y dice que le tengo que pagar. Y yo, bueno, pues... Porque me ha pillado. Digo, pues no veas, me ha atracado. Oye, el primer viaje que doy no tengo nada. Que era un viaje muy intenso, Manolo Sarria. Gracias, eh. Adiós. 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 Bueno, imagino que tu vida como taxista será algo más relajada que la de Manolo Sarria con el taxi. Sí, un poquito más relajada, claro. Bueno, más relajada, pero en definitiva ahora ya de lo que se trata es de acabar con su soledad. Este hombre ya está preparado y dispuesto para acabar su soledad con una mujer que sea como, Manuel. Pues bueno, una mujer normal, una mujer que le guste el campo. Le gusta a ti el campo, sí. Muy principal, porque a mí me gusta mucho. Tengo campo herencia de mis padres, lo conservo bien. Campo bonito, preparado para el día de la jubilación para poder compartir. Sí, no es una mujer para tenerla una esclava del campo, no. No, no, que te guste simplemente. Es un hobby, eso es para un hobby. Que también es para salir, para entrar, pero que le guste el campo. ¿Una mujer mejor de la provincia de Málaga, dices? Si puede ser que sea de la Zarquía, que abarca 31 pueblos y si no, no hay ningún problema. Si no hay ningún problema, él solo lo dice por preferencia a la hora de conocerse, por la facilidad, no por otra cosa. Que no tenga, si puede ser más bien libre, que no tenga muchas cargas familiares, si los tiene que sean ya independientes. Que se activa, que esté bien de salud, me imagino. Que si puede ser, bueno, que no fume, yo no fumo. Si tiene carnes de conducir mejor y si no, que tenga ilusión por sacarse, lo que yo le ayudaría. Ha sonado el teléfono y yo creo que a Monturque, aquí hay un señor que se nos va a morir, le ha dado. Ha sonado un poquito fuerte, ¿no? El desfibrilador hace falta, sí. A ese señor le iba a partir la espalda el susto que se ha llevado. ¿Está usted mejor? Bueno, atendemos ya la llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Mari. Hola, Mari. Gracias por llamar, te dejo hablando ya con Manuel. Gracias. Hola, Mari, buenas tardes. Hola, Manuel, buenas tardes. Muchísimas gracias por llamar, te lo agradezco mucho. Gracias a ti por estar ahí. ¿De dónde eres? De Málaga. Qué bien, ¿qué estado civil eres? Estado civil y duda. Muy bien. ¿Qué edad tienes? No me gusta preguntar la edad nunca, no me gusta, perdóname. 54. Muy bien. Pues, ¿te gusta el campo? Sí, me gusta, me gusta más la playa, pero vaya, no me disgusta el campo. Bueno, pues es muy importante. ¿Querías que fuera una mujer que no tuviera muchos compromisos familiares, que no tenga, me imagino? Ah, sí, ¿tiene hijos? Ya están independientes. Yo tengo también una independiente ya. Y bueno, ¿qué más te pregunto? Yo creo que lo esencial. Es una mujer activa, una mujer ágil. Ah, sí, eres activa. Sí, sí, soy más activa. Está bien de salud, porque yo estoy perfectamente, gracias a Dios. Sí, estoy perfectamente de salud. ¿Te gusta el taxi? Sí, ¿no? Me imagino. Pues nada, pues... Bueno, pues Mari, yo creo que lo principal está dicho. Si te parece, hacemos como siempre. Nosotros le damos tu teléfono y él se pone en contacto contigo. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, mucha suerte, Mari. Gracias por llamar, gracias. Gracias. Pues ya se ha pasado así de rápido, Manuel. Bueno, y es el turno ahora de conocer a Pepa. A yo sé. ¿A mí? ¿Por qué me haces así? Porque me creía que era... Que le tocaba a José. Y José dice, no, no, a ella. Y Pepa, no, no, a él. Pero, ¿qué pasa? Bébete un poquito de agua, Pepa. Sí, ya he vivido, pasó. Ya te estoy viendo, ya te estoy viendo yo. Bebe agua mientras que yo digo que Pepa viene de Córdoba, como he dicho en la presentación, que están ahí tus paisanos ahí animándote. ¿Qué? ¿No tienes nada de lo que preocuparte? Pepa, 61 años. ¿Estado civil? Viuda. ¿Hace ya? Seis años, un mes y diez días. Madre mía, lo tienes contado, contabilizado. ¿Hijos? Dos. Dos hijos. Ella dice que quiere vivir y que su hija sea feliz y que tenga su propia vida. Y esto lo vamos a entender ahora cuando ella nos cuente esta historia. Lleva seis años, viuda y sola. ¿No has vuelto a rehacer tu vida con nadie? No. ¿Has intentado conocer a gente? Sí, sí, sí. ¿Y qué ha pasado? Pues es que no. ¿Que no has congeniado con nadie? No. Aquí, aquí, vine aquí. Sí, de eso vamos a hablar. Pero que dices que no te fías de nadie, ¿por qué? No. ¿No te dan la suficiente confianza o ves que hay intereses? ¿Qué te pasa? Sí, son interesados. Son gente interesada. Dice, después, la gente que se me ha acercado me han parecido gente que no era la que a mí me daba confianza, le veía algún interés. Después, más pretendientes no te han salido. No. ¿Y de internet? ¿Qué ha pasado con internet? No, no, yo no entiendo de eso. ¿Que tú de internet? Nada. No entiende de internet, por tanto, tampoco ha entendido... Yo no me gustan esas cosas. Además, el móvil que tengo es muy sencillo, es que para colgar y descolgar. No sé ni mandar un mensaje. Hay que ponerse un poco con la tecnología. No. Bueno, y entonces ahora cuando te lleves una lista grande... Bueno. ¿Pepa? Llamar y descolgar. Ya. Bueno. Aseguras que tu hija pequeña es el motor de tu vida, Pepa. Sí. Esta niña es muy especial para ti. ¿Qué pasa? Pues esta niña que vino a mi vida como una bendición. ¿Con 49 años? Con 49 años. Llegó a tu vida. Es tu vida entera, dices. Mi vida, mi vida. Ella se llama amor, pero... Lo es. Lo es. El señor que llame, por tanto, dice que tiene que saber que ella tiene esta hija de 14 años, que ella tampoco es un bebé, de biberón, y que su hija va por delante. Pero es que si no, que no llame. Que no llame. Lo tiene muy claro. Y tu hija además está loca con que vengas al programa, le encanta. Contentísima. ¿Qué dice? Pues conforme se lo he dicho, me dice, mamá, ya voy a salir. Ya voy a salir. Sí, ya voy a salir, porque... ¿Cuántas veces ha salido tu hija en todo este tiempo? Una vez. Una. ¿Por qué? De seis y media, ocho. Porque me vio llorar, y se fue muy mal, y cuando volvió, me dice, mamá, estás mejor. Y digo, ¿por qué, hija? Estaba con la basura. Mamá estaba llorando. Y ya no quiero ser para mi hijo en esto. Y ya no quiere salir más. ¿No quiere? Y va a cumplir el mes que viene, 15 años. El 26 de noviembre. Pero claro, por otro lado tiene la burla del colegio. Porque las niñas son muy crueles. Y empieza amor. Tú no sabes porque tu madre... Y ya le duele. Ella lo sabe. Pero ya no quieren que estén cargando con ella. Porque claro, es que... La niña ya de 15 años, es que tiene que salir. Es una mujercita ya, tiene que hacer su vida, sabes que tiene que volar. Y ahora va a ser de mentiras. Pero ya mismo va a ser en serio. Y yo no quiero que se me ponga rebelde. Porque es un encanto de niña. Y no solo rebelde. Me emociona mucho que dices, quiero que mi hija sea feliz. Y para eso tiene que ser una hija independiente. Que tenga amigos, que salga y entre. Claro, que ella puede contar con sus cumpleaños. Que tiene una lista hasta febrero de invitaciones que tiene. Porque la invitan mucho. Mi hija es muy querida. Está muy integrada en todos sus círculos de su colegio. Y entonces, ella lo que quiere es eso. De encontrarme a mí. Y que yo le diga, adelante. Pero si es que yo se lo digo. Y que tú, claro. No lo hace. Porque ella, yo se lo digo, amor. Ya ves, el otro día salió. Pero no lo hace por ti. Se lo lleva a la bucha. Y va al gran teatro. Y compra dos entradas para ver música de mamá mía. Por sacarme. Y resulta que tiene cinco euros desde que su padre murió guardado. Y se ha gastado todo su dinero por sacarme. Un detalle precioso. Imagínate que es que yo, es que eso es que no puedo. Es que no puedo con esto. Ella quiere estar acá. Y yo salgo los fines de semana a dar un paseíto. Nos subimos al campo en el autobús. Nos bajamos otra vez en el autobús. Pero es que ella sabe que yo me tiro todo el día a acostar. Es que yo soy todo el día a acostar. A el colegio, al supermercado y la cama. El colegio, al supermercado y la cama. Porque ella tiene que hacer muchas tareas. Y esa no es vida. Ella lleva cuatro idiomas en adelante. Ella lleva el español, el francés, el inglés y el chino. Lleva el segundo de la ESO. Y ella tiene muchas tareas. Entonces, como ella tiene que estar a tarea, pues... Pero no tan... Ella quisiera que yo le hablara de un café, de un Coca-Cola, de que hay un cine, de que... Ella quisiera, pero... A ella le gustaría que tú ya fueras una mujer que tuvieras también tu propia vida y tu propia ilusión. Que no fuera solo ella. También ella se sentiría no solo feliz, sino libre. Llevas tres años apuntada al programa. Sí. Te ha costado trabajo decidirte. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Por mi madre, que hoy le estoy dando un humarrato. Mi madre tiene que estar hoy fatal. Y a mí me tiene ella, así. Ella no se cree que no. Te tiene tu madre así, pero tú sabes. Y lo que Pepa dice es, al final... Hoy será un escándalo cuando me vean en televisión. Un escándalo. Tuve que habéis conseguido el número uno. Hoy tenéis... Yo no sé qué es superior al uno. Hoy lo tenéis. Y mañana en a la carta. Hoy voy a un escándalo nacional. Pues están llamando a mi madre de todas las partes de España. Está el teléfono colapsado. Dice que son una familia muy conocida, que va a ser un escándalo, pero que tiene muy claro que está muy sola y que cada tarde, cada día, cada noche, que esta mujer está sola, allí no ha ido nadie. ¿Tú quieres que yo te jure que yo llevo siete navidades sin comer con nadie, además que mi niña, y siete años viejos tomándonos la uva a acostar a las dos con una latita de uva? ¿Tú te puedes creer eso en el mundo en que estamos? Yo te creo. ¿Tú estás viendo a esta persona así, haciendo esa vida? La basura, el perrito, el colegio, supermercado, y ahora llevo una semana me he apuntado y a natación. Una semana llevo yendo. De hecho, ¿a qué hora estáis acostada tu niña y tú? A las diez estamos acostados todos los siete años, a las diez. Lo mismo sea que domingo que sea, pero mi madre lo está pasando fatal. Mi madre hoy la estoy yo matando. Ella no lo comprende. Pero no está haciendo nada malo. Y yo me hubiera encantado esa llamada que mi madre... De apoyo. No que lo vea como de una mujer de la vida. Así me está viendo ahora mismo. Pero Pepa, tú lo tienes muy claro, sabes que no estás haciendo nada malo, seguramente tu madre le dará una vuelta de tuerca y dirá, pues realmente estás necesitada de compañía para que mi hija vaya al programa. No estás haciendo nada y solo buscas compañía. Acabar con esta amargura y esa tristeza que tienes ahora. ¿Eh, Pepa? Mi madre. Porque yo no tengo que pensar más que en mi hija, pero tengo a mi madre encima mía. No somos muchos hermanos, pero me han mantenido siempre en oro. Tú ves todo lo que cuentan aquí, que es verdad. Yo eso no lo conocía. Porque he tenido unos padres que habrán pasado las necesidades. Su hijo no. Nosotros no conocemos esa España. Y lo habrán pasado los dos. Sí, sí. Ahora hablaremos de tu infancia, veremos que ha sido una infancia acomodada. Nosotras no. Nosotras no. Bueno. Pero ella dice que su familia es de esta mentalidad que si se te muere el marido ya te tienes que quedar así porque es la vida que te ha tocado. Ella no está resuelta, de hecho es que no lo soporta. Y además el círculo de amistades desde que enviudaste pues también se ha visto reducido. Mira, yo tenía muchas amigas en el colegio, pero como yo conocí a mi marido, tan jovencilla, porque con 14 años ya entraba hasta mi casa, entonces quiere decir que ya las personas van evolucionando. Nosotros hemos estado trabajando en el sector del turismo. Ellas han casado la mayoría con extranjeros. Si han vuelto a España, han vuelto a Madrid, no han vuelto a Córdoba. Con mi marido, que era un hombre muy relacionado, entonces pues resulta que tenemos muchísimos grupos de matrimonio. Pero ¿qué pasa? Si las mujeres se unen a mí, el marido se queda solo. Si el hombre se une a mí, hay un crimen en esa casa. ¿Por qué me ha hablado una mamá? ¿Por qué me ha hablado? Entonces yo he visto muy malas caras. Yo he visto cosas. Y aunque me llaman... Mira, eso tengo que decir, que no solo te pasa a ti. Cuando una mujer se divorcia, y yo llevo divorciada 15 años, es verdad que parece, el resto de mujeres miramos a esa mujer que de momento no tiene pareja, o no lo saben, como una intrusa, como un enemigo. abatir. No te sientas solo así porque realmente esto pasa. Si hablas con un amigo, que es un amigo, aunque esté casado, te miran raro. Pero si hablas con ella, pues entonces... Te lo he visto. Yo le preguntaba si van ahí a un sitio, y a mí me han dicho que no. Y he ido, y me lo he encontrado. Y ha sido un mercadillo, fíjate lo que te he dicho en el sitio donde era. A un mercadillo. Por no ir sola. Y me han dicho, no vamos a ir. Y cuando he llegado, me lo he encontrado que estaban allí comprando. Si hoy estás aquí, es porque buscas la felicidad no solo para ti, sino también para tu hija. Porque yo lo que quiero es paz y amor. Nada más. Yo no necesito, gracias a Dios, nada, nada. Pero tener paz, y tener amor. Eso es lo que quiero en mi vida. Ojalá que lo consigas, Pepa. Bueno, Pepa, nació en Córdoba, Capital. ¿Y fuiste la mayor de cuántos hermanos? Seis. De seis hermanos. Tus padres, una familia acomodada. Tus padres se dedicaban... A la filigrana cordobesa. Un típico. A la filigrana. En Córdoba. Tenían talleres y tenían tiendas. Y entonces, pues nosotros nos han criado. Eso cuando hay un negocio... Ahí te estamos viendo con tus padres, me imagino que salas tú de bebé, ¿no? Mira qué padre y qué madre. Muy guapos ambos, ¿eh? Como artistas de cine. Sí, señor. Y tú también lo pareces, Pepa. Como artista de cine. Ahora con otro corte más moderno, pero tienes unos ojos preciosos, ¿eh? Gracias. No me gusta verte con las lágrimas, pero... Pero es que yo hablando de mi madre, ya... Bueno, es normal. Porque es muy grande. Es que es lo que más quiero conmigo en el mundo. Es que... No sé. Es mi madre. Pero no me comprende. Igual te comprende después de tu paso por el programa. Vamos a intentarlo. Bueno, Pepa, dice... Que tenían bastantes empleados y iba al colegio hecha una muñeca. Tanto es así que cuando querían mostrar las monjas, ¿cómo había que vestir y peinar a una niña? ¿Qué hacían? Me sacaban a mí. De lo bonita que ibas, de lo guapísima que ibas. Porque mi madre, que ha sido exagerada, mi madre muy limpia, muy limpia, una mujer muy limpia, muy trabajadora. Muy primorosa, o llevaba muy guapa. Las mujeres trabajábamos más que los hombres. Tienen que llevar su casa, sus hijos y todos los días en la calle. Pero nosotros hacíamos ruido. Mira, a mí me vestía y me ponía en la puerta de mi casa en una sillita. Ahí ya se las cosas. O yo tenía otra hermana, nos llevamos 13 meses. Y la tenían en Moisés y ahí me sentaba en la calle. Para que pasaran todas las vecinas del barrio porque tenían que ver conmigo. Como el que monta un escaparate y dices tú... Y te pone en exposición. Sí, sí. De hecho, incluso en un balén tú hiciste de Virgen María y tu hermanito... Y mi hermano de niño Jesús. Bueno, dice que era buena estudiante que hizo hasta el bachiller y con 14 años tu padre... Mi padre me puso un negocio porque tenía que ayudar. Pero a mí me sorprende que con 14 años ahora somos conscientes de que... ¿A tu hijo con 14 años le pondrías un negocio? Un negocio. Y compraba y vendía y atendía a los viajantes y estaba tan tranquilo, ¿eh? Y tú lo llevabas bien. Te sentías capaz. Estupendamente. Es sorprendente. Como si fuera ahora mismo. Como si yo tuviera ahora mismo 14 años. Y tú ya con 14 años tenías muchos pretendientes. Pero mi marido una más me gustaba. Dice, yo ya tenía con esa edad muchos pretendientes. Cinco todos los días. Cinco todos los días en la puerta. Y los echaba y volvían otros cinco. Pero, ¿y qué hacías tú? Decirle que se fueran que mi padre me mataba. Porque tu padre no quería calle. Tu padre no quería calle. Pero tú te fijaste, dice, en el más pobre del barrio. Tenía su padre una barbería frente. ¿Una panadería? Barbería, barbero. Ah, barbería. Por eso es lo que... Una barbería. Y os conocíais de veros, pero tampoco podíais hablar. No, más que mirarnos. Solo os mirabais. Jamás. Para que mirarnos. Pero, ¿os gustabais? Mucho. O sea, que os mirabais con muchas ganas. Mucho. De hecho, dice que... Que me está haciendo señal Antonio. Bueno, de hecho dice que su padre no quería calle. No la dejaba pisar la calle y menos sola. Pero el primer día que pisa esta mujer la calle... Con mis dos hermanas, ¿eh? Con tus dos hermanas. Teníamos que ir las tres. ¿Vuelves con novio? Sí. O sea, ¿qué pasó? Cuéntame. Pues que a él nos vio salir y se tiró detrás de nosotras. O sea, que él también sabía que tenía que aprovechar el momento. Y ya no nos dejó en el paseo más que al lado de nosotras. ¿Pero tú qué le decías? Mi padre me mata. Mi padre me mata porque mi padre había estudiado para la Guardia Civil y era muy recto. Él era un hombre estricto. Pero te digo una cosa, mi padre no nos ha puesto una mano encima a ninguno de los seis hermanos, ¿eh? Ni no ha dicho una mala palabra ni no ha dicho nada. Pero le teníamos... No le ha hecho falta. No le ha hecho falta. Le teníamos un respeto que mi madre le hacíamos cualquier cosa. Decía, ¿verás cuando venga tu padre? Y nos encargábamos de estar debajo de la cama. Pues tanto miedo no le daría... Bueno, yo creo que las de Monturque tampoco, ¿no? O sí, os metíais también... ¿No? Ah, ya decía yo. Tú sí. Yo sí. Monturque no. Mira cómo me tiene mi madre. Monturque, son muy valientes. Son muy valientes. Mira cómo me tiene mi madre. Tengo 61 años, mira cómo me tiene mi madre. Mira cómo te tiene. Mira cómo te tiene. Bueno, pero tanto miedo no le tendría al padre. Porque ya les digo, primer día que sale sola, vuelve con novio, ella que le dice déjame y él que no, que no. Que sí, que sí, que me deje, que mi padre me mata. ¿Y qué pasó? Y dice, no te va a matar porque yo lo voy a acechar. Y lo acechó cuando fue a tomar café por la tarde. ¿Ese mismo día? Sí, sí. O sea que él ya lo había pensado todo esto porque en un solo día. Pues se va a mi padre a tomar café que él sabía que iba a tomar café y se va detrás de él. ¿Y lo invita? Y le dice, Rafael, le voy a invitar a tomar café. Y mi padre, mira, muchas gracias. Y empieza a hablar de fútbol, fútbol, fútbol. Pero le encantaba a los dos el fútbol, ¿no? Sí, ninguno sabe lo que acuerda un balón. Ni conocen un balón sexto, ni un periodo de los que juegan al fútbol, ni conocen nada. En mi casa no conocemos nada de eso. Sí, pero lo que sí conocí ahí era lo que me vas a contar a continuación. Espérense un momentito que nos tenemos que ir a publicidad. Ahora volvemos. De nuevo con todos ustedes. Aquí estábamos en Turque, Córdoba, que nos acompaña esta tarde. Y antes de marcharnos a publicidad, hablábamos con Pepa, una mujer que viene de Córdoba, 61 años, viuda hace ya seis años, con dos hijos. Y desde que esta mujer quedó viuda, dice que está sola. No ha vuelto a rehacer su vida porque no ha tenido ánimo. Incluso ha intentado conocer a algún señor que tampoco le ha cuadrado, que dice que venía con intereses realmente, que no le ha visto fiable. No ha sido el hombre que a ella le ha interesado ni ha congeniado. Por internet, también se veía incapaz esta mujer de encontrar compañía. Asegura que su hija pequeña de 14 años, amor, es el auténtico motor de su vida. Pero la soledad la lleva a meterse en la cama con su hija también a las 10 de la noche. Hacen una vida social muy, muy limitada. De hecho, dice que va de la cama al supermercado, colegio, cama, supermercado, colegio. Esa no es vida para ella. Por eso, esta mujer nos contaba que su opción era venir al programa a encontrar a un compañero aunque su madre dice que en este momento la estará matando. Estará muy afectada por ver a su hija con 61 años aquí intentando cambiar esa situación porque es una familia de mentalidad un poquito antigua. Dice que no iba a entender que ella viniera a un programa de televisión como este a buscar compañía. Una mujer que también nos contaba que nació en Córdoba en una familia acomodada, una infancia feliz, protegida, con cariño, mimada y muy bien vestida. De hecho, cuando la arreglaban la ponían como exposición en el colegio para que se viera cómo había que ir arreglada, peinada al colegio. Con 14 años su padre le pone su primer negocio a ella para que ya lo vaya gestionando y ella se ve capaz, le va muy bien, funciona muy bien. Pretendientes cada día 5 o 6 en la puerta de ese negocio que su padre le pone pero ella, sin embargo, solo tiene ojos para el niño de la barbería de enfrente, el niño más pobre de todo el barrio, que un día sale sin permiso de su padre o con permiso, el único día que le da permiso sale acompañada y este chiquillo que sabe que no tiene más opción, pues directamente se fue a por ella y ella le decía vete, vete que me matan. Dice, no, porque yo voy a ir a hablar con tu padre. Le invita a un café y se pasan toda la tarde hablando de fútbol que a ninguno de los dos le interesaba el fútbol, que es lo que más me sorprende. Pero hay una cosa que se me ha escapado antes y que yo no quiero que se me escape porque me han contado que reconoce que te has apuntado al programa animada por una monja de 86 años. Una superiora. ¿Una superiora? Cuidaba a mi marido que para descanse ya en los últimos días de su muerte y porque iba a una empresa pero los domingos me fallaba la empresa que iba porque se iban de fiesta las cuidadoras y reclamó una monja que nos iban ahí de fiesta y entonces ya hablando de como me acompañaba por si llegaba el desenlace que no me pillara sola. Mi marido muere de un tumor cerebral y entonces siempre tenía que tener un montón de toallas por si le levantaba una vena. Sí, bueno. Y porque otro día en mi casa, ¿sabes? Que mi marido muere en mi casa y le montamos un hospital en el salón y entonces me dicen así hablando y le digo uy, uy, uy. Y dice que sí. Digo que no, que no, que no. Pero que sí, que no. Que vayas al programa de Juan y Medio. Que vayas, que vayas. Y yo digo que no. La superiora le decía tienes que ir al programa de Juan y Medio. Yo he oído que hay un señor. Ella no sabía en concreto nombre ni nada. Porque ella con 86 no lo podía ver. Porque ella de verdad que no ve en la televisión y esto, vamos, pienso yo. Sí, hay muchas monjas que no pueden ver. Y porque ella acompaña a enfermos. Entonces tienen que dormir durante el día porque ellos se tiran toda la noche cuidando enfermos. Enfermos. Ellos entran a las 10 de la noche y salen a las 6 de la mañana. Pues atención a las palabras de esta superiora de 86 años. Le dice... Y me está diciendo que vaya. Y yo, uy, uy, madre, uy, madre, madre. Y dice que sí, que sí, que sí. Y yo trataba de sientar mal un rato y me dice Mira, quien te quiere se va a alegrar. Y ¿sabes qué te digo? Que quien no te quiera que se joda. Es tremendo. Es tremendo. Como usted... ¿Eso ahora qué es? Ella... ¿Qué es la competencia? Pero... Eh... Eh... Sor... Sor Sarria. Sor Sarria. Sor Lucía. Sor Lucía es la superiora. Ah, la superiora. Yo soy la segunda. Y usted es la segunda. Sor Sarria. Sor Sarria. Y usted también. Sorci, Sorci. Sorci suele a otra cosa. Es sorcismo algo. Sor Sarria. Yo es que vengo aquí porque yo estoy todos los días en la calle. Sí. Para el arma de las personas que están mal. Mal. Que yo veo que las personas están... Que están solas. Pues yo le digo a Juan y medio. Ah, usted también se lo dice. Desde la misma calle. O sea que igual que la superiora le decía vaya usted a Juan y medio. Pues yo la veo a lo mejor en el mercado y le digo tú estás sola así a Juan. Y nos la manda para acá. Y te la mando para acá. Ah, pues muy bien. Porque yo soy así. Yo llego en casa de una vecina que yo sé que está su cumpleaños. Sí. Y sabe Navarro tu cumpleaños sí, felicidades. Y me vengo y yo sé que tranquila. Ah, pues muy bien. Y entonces yo soy así porque yo es que me gusta. Yo a esta mujer pues yo la teníamos desde Chiquitilla ayer en el convento. Ah, también, ¿no? Claro. La veratrice. Ah, con ella hiciste el Belén. Claro, claro. Con ella hiciste el Belén conmigo, ¿eh? No, yo tenía unas manos para barro que era una cosa. Me imagino, me imagino se está real. Y aquí, y aquí si hay mucha gente sola yo... De Monturque, dice. Ah, de Monturque son. Monturque, Córdoba. Vienen esta tarde. ¿Estáis solas algunas? ¿O algunos? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Están solas? Espérate, voy yo por ellas. Espérate. Pero, pero Sor Sarria. ¿Qué? Pero, ¿a dónde va usted así? Por si hay agua. Pero, Sor Sarria. Por si hay agua. Pero, 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 ¿qué va a hacer? Voy porque me he enterado de que ahí hay de Monturque unas cuantas solas y voy a ver si las uno. Bueno. Ya que no está guay, pues las uno yo. Pero no, usted no las puede unir así. Ellas necesitan llamar al programa ya que estamos aquí después. ¿Qué programa? Ni esto de Monturque. Esto de Monturque, llamar al programa. Como que aquí en el programa vamos a hacer lo que a ti te dé la gana. Hombre, por Dios. Venid, estáis solas, ¿no? Sí. Venid, venid para acá. ¿Cómo te llamas tú? Mari. Mari. Carmen. Mari, Carmen. Carmen también. Carmen también. Pastora. Pastora, mira, mira. Venidse para acá. Mari, Carmen y pastora. Hombre. Corre, viste para acá. Pero bueno. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre para allá. Dice Pepa, las va a traer, las va a traer. Vamos, tú ya la estás viendo, Pepa, que estás mirando. Hola, ¿qué tal? Ella tiene que estar aquí. Muy buena. Bueno, vamos a ver. Pero Eva, a ver, en qué jaleo os está metiendo solzarriado. No, porque están solas. ¿En qué jaleo os está metiendo solzarriado? Ponerse así mirando para allá. Ponerse poco jaleo este. Venga, a ver, ponerlo aquí, para que lo vean en casa. Carmen, pastora. Mira cómo se aprenden los nombres de todas. Es que es muy fácil, es Mari, Carmen, Carmen y pastora. Y pastora, te lo ha colocado tú bien. ¿Tú estás sola? Sola. ¿Cuánto tiempo lleva sola? Dos años. ¿Dos años? Sí. Pero que estás separado o... Divorciar. Divorciar. Muy bien, ¿qué hace? ¿Y tú? Esto se lo voy a decir a Pepi. ¿A quién? A tu mujer. ¿Cómo que es mi mujer? Yo soy moscas. ¿Y tú? Yo viuda. ¿Ah, estás viuda? ¿Desde hace mucho tiempo? 18 años. ¿Y quieres un... Compañero. Un amigo. ¿Es por un mocho? ¿Por ahora? Compañero. Ponte el micro. ¿No te asustes? Oye, hombre, compañero, ahora no quiero. ¿No quieres? Es pronto, ¿no? Es muy pronto. Vamos a dejarlo para más adelante. Bueno, bueno, cuando tú quieras. Ella sabe. ¿Y tú, Carmen? Yo soy, eso, también viuda. ¿También? Sí. Llevo ya 10 años. ¿10 años viuda? Sí. ¿Y estás buscando pareja o no? Yo no. Yo no quiero a nadie. ¿No quieres a nadie? Yo estoy muy bien solita. ¿Entonces para qué ha venido aquí al programa? Saberlo. Ah, bueno. Es que Sol Sarria, ellas están aquí disfrutando del programa. Es que estábamos escuchando la historia de Pepa. Ah, bueno, pero es que usted debe ser el programa y esto es la actualidad. Ahí, ahí. Pastora. Hola. Dime. ¿Tú cómo estás? Yo bien, mujer. ¿Estás como? ¿Estás bien? Yo... Yo no tiene marido. Sí, sí, lo sé. ¿Estás casada? Yo estoy casada. Ah. Mi marido se ha quedado en casa. ¿Y quiere... Yo me he venido aquí. ¿Y quiere pareja? No. Por ahora no. Entonces tú has venido aquí por gusto, ¿no? Yo sí, a ver el programa. Claro, claro. Sol Sarria es usted una lianta, ¿eh? ¿Cómo que lianta? Esta mujer está casada y se la baja a usted y le va a provocar... Verá todo el follón que tiene esta mujer cuando pueda montorque. ¿Tú hubiera venido el marido también? Sí, que sí. Ah, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué quiere usted hacer con esta señora que está aquí? Que me tiene liada. Yo lo que quiero hacer es que ella, si tiene necesidad, que se junten. Que se junten con un hombre. Pues bueno, pues si tiene necesidad que llamen al programa o ahora que están aquí. Yo le digo a la redactora, a la compañera que bajen, se le cogen los datos y ya está. ¿Quién le va a coger los datos? Ella, ustedes que hay un tipo, venga, empezadlo yo por aquí, venga. No, pero eso no se puede hacer aquí. Pide, 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 pide ya, pide ya. Eso así no es. Pues ya está, pues ya está. Ven pa' acá, ven pa' acá. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Téale un ladito. Téale un ladito. Los dos, los dos, siéntate, siéntate. Y tú, tú también. Ya está. A ver, ya hay una. Solitario, no, a ver, que esto no puede ser así, Sorsaria, que esto se me va de la mano. Ya hay una, ya hay una. ¿Tú quieres? ¿No? ¿Y tú? No, tú, tú. A ver si os vaya a pelear a las dos. Espérate. ¿A ustedes os gusta qué? ¿Te gusta a ti ya qué? No está mal. Pues tú que ya está. No está mal. A ver, Sorsaria, por favor, esto no funciona así. Víjeme usted. A ver, vosotros tendríais ya que dar los datos. Ahora yo llamo a las compañeras, Sorsaria. ¿Quiere dejarme seguir hablando con Pepa? Sí, pero aquella ya está acoplada. No, aquella no está acoplada, que él tiene que contar su historia. Y ahora daremos su teléfono. Bueno, pero si le ha gustado sin historia ni nada, viate. Bueno, me va a dejar usted, acompáñale a usted, cójale los datos. Ahí, ahí, ahí. Y así se pequen a usted, ¿no? Coja usted también el micrófono. Si es usted tan amable. Oye, gracias por el sentido del humor, ¿eh? De verdad, de verdad que lo que no lee es Sorsaria, Manolo Sarria. Bueno, tú estás bien, ¿no, José? Sí, sí, estupendo. ¿A que ya se te han pasado los nervios? Sí, sí. Bueno, ya sé que una tengo seguro. Oye, Sorsaria, ¿ahora qué? No puede ni hablar, ¿no? Sí, sí. Los lotes, se lo digo de verdad, ¿eh, público? Los lotes de merendar que se da Manolo Sarria cada viernes que viene, es que le falta merienda. Oye, ¿y el tipo qué tiene el tío? Tiene unos abdominales, una tabla de... A ver si Sorsaria quiere enseñar la tabla de chocolate que tiene. Que lo tiene, que lo tiene de verdad. Está fuerte. Está un comento la semana para el viernes. Y él ya después se atraca de dulce de todo lo que pille los viernes. Bueno, vamos, vamos a la historia otra vez, Pepa. Y estábamos hablando de esa tarde en la que tu novio... Tu novio, bueno, tu pretendiente se envalentona en ese momento y se pasa la tarde hablando con tu padre, hablando de fútbol, cosa que a ninguno de los dos le gustaba. ¿Y qué pasó? Porque Monturque yo creo que el padre diría, pues, el más pobre del barrio no nos va a gustar. A mi niña... ¿Qué dijo tu padre? A la casa. ¿A la casa a tu novio? Mi padre y ella en la casa, a los dos. Cuando yo veo que vienen los dos, vamos, me escondía por donde pillara. Mira que las sillas son bajas, por debajo me metía yo de las sillas. Digo, mi madre que se entreviste con él, yo no quiero saber nada. Y ya mi padre le dijo a mi madre que sepa que ya cuando salga, ya va a salir con él, que van ellos a tener ya una relación... A tu padre le encantó. Y le dijo que se llevara a las tres. A las tres. Tengo tres hijas, pues las tres para ti. Eso era como una señal simbólica de lo mucho que le había gustado a este hombre. Le dio un hombre formal, un hombre bueno y un hombre que merecía a su hija. Pero es que han sido cerca de 50 años los que hemos estado juntos, entre casados y de novio. Y no ha cambiado a mi padre ni un día de opinión. Siempre se llevaron muy bien. Muy bien. Noviazgo de película, Pepa. De película. ¿Qué pasaba? Pues todo lo que ganaba solo tenía que dar a mi suegro. Sí, porque tus suegros eran... Mi suegro estaba en la silla de ruedas, cayó inválido, tenía muchos hijos. Y entonces hacía por fuera chapuces y era con lo que se quedaba, lo de los sábados, los domingos. Para manejar algún dinerillo. Mi padre también me daba a mí 200 pesetas. Que en aquella época era un dinerito gracioso. Entonces nosotros pues salíamos... Mira, ahí estamos viendo una imagen, me imagino, de la época de novio, ¿no? No sé cuántos años tendrías, pero vamos. Mira qué guapo. Tendrías 16, 17 años, Pepa. 16, 17 años. Y hay cuatro más. Mira qué guapo. Noviazgo de película, él se va a la mili y cuando vuelve de la mili, pasáis por el altar. Pues porque se tenía que ir a unas minas a trabajar, a las minas de Gado. De Gado. Y dice que no se iba a solteros. Y tú encantada de la vida. Y entonces preparamos la boda, como mi padre era el que nos pagaba todo. Y me casó en la mezquita de Córdoba, a las 6 de la tarde, el día de San Rafael. Que es el más grande que tenemos nosotros en Córdoba. Sí. Y entonces mi vestido me lo hacen en París, Creaciones París. Mi padre se hace el traje igual que de mi marido. Ahí los dos vestimos iguales. Y a mi suegra le compra el traje. A tu novio también. En mantillas. Los dos visten iguales. Celebración maravillosa, dices tú. Lo disfrutasteis muchísimo. Donde está el hotel, sí. Es donde nosotros celebró mi padre la boda. Una cena que dio... Maravilloso. Pero después de la boda, ya saben ustedes, lo que viene es la noche de bodas. Y su madre quiso darle algo para que estuviera tranquila esa noche. Comprarme una botella en la farmacia de agua de asá. Y me dijo, te bebes luego un vasito cuando llegues... ¿Y tú cuándo te bebiste? La botella. ¿Y qué pasó? Que me quedé fritita durmiendo, bestia de novia. Con el velo, con los tacones y con todo. ¿Y cuando te despiertas qué...? A las seis de la mañana. Porque tenía ganas de orinar. Te levanta a las seis de la mañana y ¿cómo te encuentras a tu marido? Sentado el pobre en un sillón quedándose frito y con los sobres y el dinero de la boda contándolo. No había podido acostarse contigo, claro, porque estabais allí. Bueno, vais de viaje de... Estabas para atarrar, estabas como gallera. Yo no sé cómo caí. Sí, sí. Bueno, no estarías acostumbrada a tomar el agua de azar y encima si te bebiste la botella... Pero tampoco estás encerrada con un hombre. Claro. Que era el miedo que yo tuve, por eso me la bebí. Tú estabas nerviosa. De hecho, hasta los muchos días no consumaste, digamos, el matrimonio. Hasta los 15. Hasta los 15 días porque ella se encontraba nerviosa y no tenía... Nos fuimos de viaje de novio, volvimos de viaje de novio. Bueno, un viaje de novio es que no llegasteis al destino. Vaya. ¿Qué pasó? Nos fuimos a Cádiz porque salía un barco a Palma de Mallorca, que entonces todos los novios íbamos a Palma de Mallorca. Y cuando llegamos allí al Hotel Atlántico, ya soltamos el equipaje y resulta que no sale el barco. Y entonces va mi marido a preguntar y le dice, Franco, está muy malo, se está muriendo y hemos cancelado todos los viajes. Fíjense ustedes qué locura que ahora seguro que no pasaría. Que Franco está malo, el jefe del Estado en ese momento, y ya se cancelan los barcos. Por si pasaba algo, que no nos pillaran... Ni en un sitio ni en otro o en mitad del... De hecho, no pudiste llegar nunca. No, seguimos en Cádiz unos poquitos de días, pero ya mis padres... Mi madre estaba muy mal, porque claro, ellos habían pasado una posguerra y las familias se habían separado. Y dice mi madre, yo lo mejor que veo es que os vinierais y que estuviéramos todos juntos. Y lo que pase, que no pase, pero a todos juntos. De hecho... Es que somos una familia... Bastante unidas. Todo lo que verás tú que te hablo, es tú... Si tú ves a una montaña y nos ves ahí a todos metidos. Familia piñada, familia unida. Nos volvemos y ya pues... Franco, de hecho, murió a los varios días. A los nada, a los pocos días estaba muerto. Bueno, la llegada de vuestro hijo os colma de felicidad. Tú tenías muchísimas ganas de ser madre. ¿Eh? Vamos, un acontecimiento. Lo vivisteis muy felices. Cuatro kilos que pesó y precioso, su padre idéntico. Decía mi suegra, le han puesto un sello del padre en la cara. Porque era igual de guapo, igual... Bueno, y ya es un sello de su padre. Igual. Tu marido, un hombre estupendo, muy buen padre, buen marido, una relación fantástica. Disfrutáis mucho, estáis muy bien juntos. Y a los diez meses de casada tuviste a tu hijo, montasteis también un negocio. Tengo entendido. O sea, que todo va viento en popa. Pero tú quieres ser madre de familia numerosa. Vaya. Te habías empeñado en tener seis. O sea, tú ya tenías un número. Pero no pudo ser. Pero tu sueño, dices, que nunca se vio cumplido. ¿Por qué? Mira, al principio, bueno, pasamos mamá. Pero como mi marido le compra a sus padres el piso, pues porque mis suegros vivían de alquiler. Y lo echaban. Porque el hombre necesitaba dinero. Y entonces mi marido, pues lo que tenía para comprarnos a nosotros el piso, porque yo vivía en casa de mis padres. En un piso que nos dejó mis padres. Le compró a sus padres... A sus padres, pudiste. La casa antes. Sí, ya más adelante sí que os podéis comprar vuestra propia casa. Entonces, claro, yo tenía que ayudarle. Porque lo que pasa, un suerdo es para pagar y otro suerdo... Y es por lo que nos ponemos en el local para que yo le ayude. Mi marido era electricista. Y a él le sale el trabajo en la central lechera de Córdoba. Que por eso ha estado 30 años allí. Sí, ha estado 30 años. Y yo le ayudaba cogiéndole los recajos. Porque así era muy fácil para yo poder llevar a mi niño adelante y llevar... Estuve dándole el pecho. Claro, son cosas que no puede estar en la calle. Y ya pudimos también comprarnos solo nuestra vivienda. Pero, ¿tú sigues con el empeño de querer ser madre de nuevo? Sí, 20 años más. 20 años intentando ser madre. Dice que fue a todos los médicos posibles. Todo lo que me decían. Te gastaste todo el dinero del mundo. ¿Te daban alguna explicación de por qué no podías conseguir los nuevos hijos? Cualquier día. O sea, no te pasaba nada realmente, ni a tu marido. No había ningún problema médico. Había un doctor que le decían el papá de Reina Sofía. Porque dejaba embarazada a todas las pacientes que tenía. Conmigo no se ha podido tener en el listo. Contigo no fue posible. No, yo no. Y las personas mayores me decían trucos. ¿Trucos? Sí, vete a la playa. Toma mucho el sol. Y cuando estés sudando mucho, 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 te vas con tu marido arriba a la habitación. Y... ¿Verdad cómo te quedas embarazada? Ah, pues ese truco nunca lo había escuchado yo. Sí. Y no funcionó. O sea que no... Un montón de cosas me decían las personas mayores así de mi entorno. Sí, lo típico. Bueno, eras muy feliz junto a tu marido, a tus hijos, pero tú tenías esa necesidad de... Siempre. ...de ser madre de nuevo y esa espinita. Estuviste más de 20 años intentándolo hasta que decides ser también madre de acogida. Y hemos tenido 10 niños. 10 niños de acogida. Rusos, bielorrusos, ucranianos, saharaui... De todos los países del mundo. De todos los países. Por enfermedades, ¿eh? Yo los cogía enfermos. Se llama vacaciones de salud. De salud. Tres meses en verano, dos meses en invierno. Eran niños que no se podían adoptar. No. Solo eran niños que tú mejorabas esa situación durante un tiempo, lo que es un niño de acogida. Eso firmas tú unos documentos que tú sepas lo que estás haciendo. Para que no hayan... Después el intento ese de quiero quedarme con este niño que no te preocupes. Además los coges con 7 años y los tiene hasta que tienen 18. Tú tienes que estar muy concienciada porque son personas especiales los que cogemos a esos niños, ¿eh? Esos niños no los coge cualquier persona. Sí, lo sé, lo sé. Que hay un control muy riguroso para ver a quién se le da a esa familia. Pero tras estos años siendo madre de acogida y 20 años intentando ser madre de nuevo, decides adoptar. Pero tengo una gran suerte. Bueno, pero primero lo pasas... La vida se marió. Pero primero lo pasas, Tismal, porque eran muchos los documentos que para adoptar aquí tenías que hacer. Dice, era impensable. Ponían todas las trabas del mundo. Tenías que tener la renta buena, la habitación propia, la casa propia, entrevistar a la familia entera por separado durante seis meses. Y tu marido tampoco era muy partidario de la idea de adoptar. No quiso nunca adoptar. Porque él tenía a su hijo y estaba muy lleno. No veía la necesidad, pero tú sí la tenías. Pero él dijo que sí porque tú querías. Él siempre me ha acompañado. Él me ha acompañado a los seis meses de psicólogo. Él me ha acompañado a todas las entrevistas. Él me ha acompañado a los asistentes sociales venir a la casa. Él me ha acompañado a... Siempre. Compañía, 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 compañía. Todo. Y como la adopción no llegaba, de pronto en televisión ves algo que te conmueve. Yo creo que te rompe por dentro. Más que conmoverte, era como... El abandono de las niñas chinas. Aquel reportaje... Dios me lo regaló. Tan tremendo. Dios me lo regaló a mí. Porque mi marido me miró. Y por la mañana estábamos nosotros haciendo los papeles en la Junta de Andalucía. Había muchas niñas que por el simple hecho en China... Esas niñas. 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 Tienen que morir. Niñas. Tienen que morir. Porque las tiran. Están en los arroyos, están en los estercoleros, están en las alcantarillas. Supuso un revulsivo muy grande. Toda la ley de hijo único. Yo es que he escrito un libro que se llama Esta es una historia de amor. Se lo he donado a Alcance, a la Asociación contra Alcance. Lo está escribiendo Matilde Cabello, una escritora. Y te lo dice la crueldad que hay en nacer mujer en China. En China, que es tremendo. De hecho, esto supuso un revulsivo tremendo. Pero tú, a los seis años de solicitar esa adopción, pues te llega una carta. Tenías 49 años. Podías recoger a tu hija. Pero que llevas tú. Es que tú no puedes estar en 50. ¿Ya? Por eso. Fue in extremis, podemos decir. Y tienes que ir a China a recoger a tu hija. Le pedimos al Cristo del amor una promesa. Que si no la concedía, le poníamos a la niña el nombre. Y de hecho lleva su nombre. Por eso lleva. Y ya se llama amor. Pero tu marido decide no acompañarte a China. No, no. Yo nunca estuve engañada, ¿eh? Sí, sí. No es que decide. Él te dijo que no y no venía. Lo que pasa es que cuando yo le diga que ella tiene que ir sola. Igual no va. Lo mejor ya es ella la que dice. Pero claro, a mí me llega la carta. Yo tengo un grupo de niños en la tienda en ese momento. Me está preguntando un niño. Señora, ¿cuánto vale este de edad para mi madre? Y le digo, dos euros. Haz así en el chiquillo con el monedero a contar las monedas para si tenía dinero. Y no podía comprarle a su madre aún de edad. Y yo tengo la carta y la foto de mi hija. Y le digo, ¿dónde viene? Dice, de un colegio que venimos de Sevilla, a ver Córdoba, a Echardía. Y queremos llevarle un regalo a mi madre, pero no tenemos dinero. Digo, bueno, dile a tus amigos que entren. Que le voy a regalar todo. Entra a otros cuatro amigos. Y dice, ¿qué pasa señora? Digo, ¿qué queréis? Dice a mi madre, pero nosotros no tenemos dinero. Algo que tenga usted muy barato, roto. Algo que le podamos llevar. Digo, no, vayas a coger lo que queráis. Pero Eva, entraron cuatro. Pero me entraron los cincuenta. Sí, bueno. Los cincuenta niños. Es un momento de euforia, pero euforia grande cuando esta mujer por fin puede coger ese avión que le ha trasladado a otra parte del mundo a China y puede recoger a su hija. ¿En qué condiciones estaba tu hija? Fatal. Mi niña tenía tres años y pesaba tres kilos y medio. ¿Tres años? La cabeza la tenía llena de burtos. Mi madre decía que eso era la posguerra de anemia. Mi niña decía que lo que tomaba era agua con azúcar. Sí, malnutrida, malcuidada. Pero yo le llevo un traje de gitana y unos zapatos de tacón. Y así te la traes. Me la traigo así, vestida de gitana. Yo hice la niña más bonita que había en el mundo. De hecho, ella llegó y encontró una familia que la quería, que la apoyaba. La más bonita del mundo. Y pudo cambiar esa vida. Mi marido en Madrid ya, al recogernos, yo tuve que estar 15 días en China. Y al recogernos, pues, le estaba contando a mi familia que tenía una pesadilla esa noche. Que la niña pesaba 200 kilos. Que la niña medía dos metros. Pero esos son miedos que se tienen hasta que llega tu hija. Pero cuando llega y ya os ponéis... Dice que yo le he dado a esta un poder notarial. Porque a mí me hizo un poder notarial aquí en España para que yo me lleve fuera a China. Para poder batallar contra el mundo. Donde yo tenía una fuerza, que yo decía, mi marido me respalda a mí y yo hago lo que quiero. Porque tengo a mi marido. Pero ya lo hiciste. Vienes con tu hija aquí en China, tu hija ya progresa. Llega a Madrid el avión y le dice a mi prima, Felicita. ¿Verdad que mi hija es preciosa? ¿Tú no estás viendo qué bonita es mi niña? Dice que se convirtieron en uña y carne. Que padre e hija estaban perfectamente compenetrados. Tanto es así que él tenía muchísimos compromisos. Y si coincidía en la hora del baño o en la hora de la cena, pues él no iba directamente por estar con su hija. Cuando su hija lleva aquí ya cuatro años, tu marido enferma. Tenía problemas de salud. Y es cuando tú nos has contado que le detectan una enfermedad grave. Falleció con 58 años. Tú tenías 54 cuando te quedas viuda. La muerte de tu marido hizo que te derrumbaras. Lo pasaste muy mal. Porque ese barco se estrellaba. El capitán del barco ya no estaba. Y yo no supe. No supe. No supe. Y me metí en la cama. Te costó muchísimo trabajo salir de la cama. Pero dice yo, salí. Sí, Antonio, traele un papelito, por favor. No he ido ni a un médico nunca. Nunca he ido a un psicólogo ni a un médico. Yo he salido solita y sobre todo por la fuerza que necesitaba el ver y el sacar adelante a mi hija que me necesitaba mucho. Su hija, amor. Y amor es lo que también esta mujer pide. Porque ahora, tras estos años sola, ya está recuperada y necesitas a un compañero como Peppa. Pues mira que fuera más o menos de mi edad. Que mi hija lo primero. Porque tú ves que dice no quiero carga. No quiero. Mi hija no la carga. Mi hija es mi corazón. Y entonces no me va a querer a mí sin mi corazón. No, pero si además la niña ya está deseando salir. Si la chiquilla no sale más porque te ve a ti sola. Ya, pero que mi hija... Que no fume. Ya, si no hemos dicho nada, ¿no? Que no fume, que no beba. Ya te han llamado rápido, fíjate tú. Ese será uno de aquí. No, no, que dice que ese será uno de aquí. No, tú que habéis llamado a la señora. No, ellos no han sido. Bueno, y que sea también independiente económicamente. Atendemos la llamada de este caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por llamar. ¿Con quién hablo? Soy Pedro Antonio, de Jaén. Pedro Antonio, gracias. Te dejo hablando con Pepa. Pedro Antonio. Pedro Antonio, buenas tardes. Hola, Pepa, buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Eres una gran mujer. Me ha encantado tu historia. Y estoy muy emocionado con lo que he escuchado. Muchas gracias por llamar. Gracias a ti por estar ahí. Mi hija. Tu hija. No, no. No importa que tengas tú la hija. No importa. Él ha escuchado tu historia perfectamente y no le importa para nada tu hija. Tu hija no supone ningún problema. ¿Cuántos años tienes, Pedro Antonio? Tengo 68. ¿Estado civil? Soltero. Soltero. ¿Tienes algún hijo? No, nada. No, no tengo hijos. ¿Sin hijos? Bueno. Pepa, ¿tás qué edad? Fumas y bebes. ¿Fumas y bebes? Bueno, bebes. No, no, no. A mí me da igual. Es que mi niña que tiene asma. Ni fumo ni bebo. Bueno, pero que yo por mí no es que tiene asma. Claro, claro. Y bueno, de todas formas, si no beben exceso, pues mejor siempre. ¿Con independencia económica? ¿Eres un hombre que...? Totalmente independiente. Totalmente independiente. Porque yo no me va a mantener nadie. Pero yo tampoco puedo mantener a nadie. Y no te preocupes. Eso no le preocupa. Pero bueno, las cosas quedan claras, ¿no? Claro que sí. No sé, alguna cosa más que te surja. Pepa ya se ha quedado un poquito bloqueada. Porque me pensaba que lo han llamado a uno de aquí de broma. No se lo creía. Bueno, Pedro Antonio, si te parece, le damos tu teléfono a Pepa. Y ella te llama más tranquila y más relajada en casa. Y habláis de lo que os apetezca. ¿Te parece? Muchas gracias. Muchas gracias por llamar. Gracias. Un beso. Alguien de broma le ha dado al móvil. No, que va, Pepa. Si eso ya te están llamando desde el principio, cuando ya os ven en pantalla, empiezan ya las personas a interesarse por los invitados de cada tarde. Y ese seguro que será el caso de José. Que ya le está a ella dando ánimo, ella dando ánimo. ¿Ya hay alguna señora de Monturk interesada en José? Hay que decirlo. Bueno, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? De Sevilla, capital. De Sevilla. Hombre joven, por eso ocupas el sillón naranja. ¿Cuántos años tienes? 46. Estado civil. Soltero y sin hijos. Y sin hijos. Y él, como decía en la presentación, él viene con la ilusión de encontrar... El amor de mi vida. El amor de su vida. Dos años solo ya, con la edad que tienes. Eres un hombre muy joven, para llevar dos años solo. No he encontrado el amor de mi vida. ¿Y no te has visto con... No sé, con alguna persona que te haya interesado mínimamente, o intentarlo al menos? Bueno, he conocido chicas, muy agradables, majas, pero que no he sentido eso que yo sentí en una ocasión y que quiero volver a experimentar. Quiero conocer a alguien, no solamente que me guste o estar con alguien simplemente por acomodarme a la situación de tener pareja. No, no, quiero sentir verdaderamente, nuevamente, el amor. Que me despierte y me dé un vuelco al corazón. Ese es algo especial que tú necesitas para tener una relación como la que tú quieres. Eso es. La ruptura de tu última pareja te dejó destrozado. Sí, me hizo... Bueno, me hice yo mucho daño o me quedé destrozado, sí. ¿Te costó, de hecho, trabajo recuperarte? Me costó bastante trabajo en principio de asumirlo, porque, bueno, cuando una relación se rompe, porque, bueno, te sientes que has tenido problemas o te han sido infiel, o te has sentido traicionado. Realmente no fue ese mi caso, mi caso fue otro, y yo terminé con ella siguiendo, o sea, estando amándola. Que era, es la palabra desde mi punto de vista aún. Claro, tú seguías amando a esa persona, pero decidiste terminar la relación, por tanto, por eso dice que me costó tanto superar esa ruptura, porque no podía ser. Ella era una mujer que necesitaba otras cosas o que veía la vida de otra forma y, por coherencia, dices que... No coincidíamos en las formas de pensar y decidimos al final de dejarlo. ¿Te planteas renunciar al sueño de tu vida? ¿Qué sería formar una familia, casarte? Hombre, esa ha sido siempre la ilusión mía, el hecho de formar una familia, de poderme casar, de tener hijos, ¿no? Ese siempre ha sido mi deseo. La verdad es que, aunque no lo descarto, pero cada vez lo veo, conforme voy avanzando en edad, lo veo cada vez más complicado. Hoy por hoy lo veo complicado. Complicado, porque dice, yo tengo 46 años, entre que me pongo a hablar con alguna de Monturque, que me surja para tener alguna relación seria, poder casarme o poder formar una familia, dejarla embarazada. No la voy a dejar embarazada el primer día. Bueno, puede suceder, nunca se sabe. No, no, no vamos a salir de aquí, no nos vamos a salir de aquí. Sí que lo ves, pero no lo descartas de todas formas. No lo hagas porque nunca se sabe las vueltas que da la vida, José. Quizás esa persona pueda llegar y estar en este momento viendo... Digamos que sería, ahora mismo, no entra dentro de mis planes, pero es una cosa que tampoco la rechazo de plano. O sea, que se podría incluso también plantear. Se podría plantear. No es la idea, pero bueno, se podría plantear. Eso es, te deja la puertecita abierta. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vives solo? Vivo solo. Bueno, vivo con Juni, mi compañera de piso, que es mi gatita. Como una gatita. Vamos a ver. Bueno, dice que vive con su gatita Juni y tus padres también, que son personas que ya están más mayores. Te encuentras muy arropado por ellos. Tu padre, 81 años, tu madre, 71. Te consideras un hombre familiar. Sí, sí. Lo tradicional, ¿no? También la educación que hemos recibido, lo que he vivido. O sea, una familia, tanto mis hermanos como mis padres, en fin, eso es lo que yo deseo también. ¿Has intentado buscar pareja por internet? ¿Y qué ha ocurrido? Sí, bueno... Porque hay una cosa que me dice las conmigo, dice, no sé lo que buscan las mujeres. Monturque, pero si somos muy fáciles. ¿A qué es fácil? Sí. A ver, ¿qué es lo que no entiendes de lo que buscan las mujeres, José? A ver, quieren algo normal, buscan un hombre normal. Sí. Y, bueno, yo me considero una persona normal en todos los ámbitos y en todas las condiciones, tanto físicamente como persona, como en cuestión de valores, de educación, de todo. O sea, muy normal en todo. Normal. Bueno, pues me pongo en contacto a lo mejor con este tipo de chicas y cuando hablo con ellas o intento mantener una conversación, bueno, pues entran, miran el perfil, miran la foto y ya no tienen un contacto. O sea, realmente, tú no estás buscando un hombre normal, tú lo que estás buscando es una percha. Estás buscando físico, realmente, porque ni siquiera te has, digamos, te has dado la opción a poder contemplar y hablar con esa persona, ¿no? No. Dice, cuando el requisito que busca la señora es un hombre normal, ¿será porque no es lo normal? No, efectivamente. Al final. Y lo que quieren es un hombre alto, con ojos azules, que sea cachas, y tú... Y además que si es pudiente, mejor. No, nada, pero bueno, que están buscando realmente otra... Algo que no es lo normal que ellas dicen. Exacto. Madre mía. Se ha sentido rechazado, por tanto, por ser un hombre normal, según él, y dice que a sus 46 años está en activo. ¿Tú trabajas? Sí, sí. Trabajo, me tengo... Trabajo en una empresa de productos químicos. ¿Eres jefe? Soy jefe de venta, dedicada a la distribución de productos químicos. Y estoy muy contento, me siento muy bien en mi empresa, porque tenemos, digamos, la capacidad de una gran empresa, sin embargo, la familiaridad de una pequeña empresa. Somos... Estamos muy unidos. Sí, sí, y a tu jefe también. También. ¿Qué ha pasado con tu jefe? ¿No le has dicho al principio? No, no le quería decir, evidentemente. Pero si te iba a ver. O no. O se lo dice. O no. Pero bueno, si me ve a posterior, ya no es lo mismo que tenerlo que en un momento de aguantar, tú sabes, las bromas... Pero ¿qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con él? Que al final... No, él pasa que es muy cuco, muy inteligente, y ha ido atando a cabo, y al final sabe perfectamente de dónde voy, porque, bueno, ha ido atando, y ha ido haciendo las preguntas adecuadas, digamos, hasta cada... Bueno, tú lo que vas ahí a esto, digo... Dice, mi jefe al final no le quería decir nada, y ha sacado sus propias conclusiones y sabe que estoy aquí esta tarde. Sí, efectivamente, sí. Bueno, mejor hazme caso, mejor que el jefe sepa que estás aquí esta tarde. Bueno, tú, mami, ¿qué pasa con tu madre? ¿Sigue muy pendiente de ti? Sí, sí. Pues normal. Mi madre es la típica madre gallinita, ¿vale? Que siempre quiere recoger a sus polluelos, siempre en defensa. Es un amor incondicional, ¿vale? Pendiente, que si tiene... Y está siempre pendiente de que, bueno, está siempre preguntándome, oye, ¿has quedado con alguna chica? ¿Conoces ya a alguien? ¿Ha visto alguna? ¿Te gusta alguna? Estrés, ¿no? Sí, sí, sí. Que si estás resfriado, que si has comido, que si. O sea, una madre que está bastante pendiente de ti. Muy pendiente, sí. Porque les preocupa tanto a tu madre y a tu hermana que estés solo. Sí. Vamos, yo estoy muy ilusionado, o sea, y tengo muchas ganas de encontrar amor de mi vida, porque realmente es lo que quiero. Pero no sé si yo más interés tiene en ella, encontrar una cuña y una nuera que yo en pareja. Yo creo que te quieren colocar rápido, José. Sí, sí, sí. Me da la sensación de que lo que quieren hacer es colocarte. Estás en el programa gracias a tu hermana. Sí. A tu hermana Marifé. Correcto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho ella? Bueno, me pilló por sorpresa porque yo no lo sabía. Escribió ella para mí y no me dijo nada, no me advirtió nada. Y bueno, cuando me llamaron del programa, al principio me quería que era una broma. No contaba con ello hasta que empezaron ya a hablarme. Efectivamente, me sentí... ¿Te quedaste a cuadro? Sí, sí, me quedé a cuadro. Completamente a cuadro. Y después, poco a poco, maduraste la idea y dijiste... Sí, al principio la idea de que no me daba mucha vergüenza, me daba mucho pudor de estar en público. Incluso yo soy una persona que soy muy celoso de mi intimidad, que además no suelo contar mis cosas, ni mis problemas, ni mi vida. Pero hablando con la chica que me llamó al teléfono y demás, empecé a ver las cosas desde otro punto de vista y verdaderamente me di cuenta de que me puede aportar mucho venir al programa. De hecho, muchas tardes, cuando comes con tus padres, tengo entendido que ves el programa asiduamente, cuando puedes. Sí, sí, sí. Por cierto, ellos son fieles, seguidores, siempre tienen el programa. Y cuando voy con ellos a comer, pues evidentemente veo el programa. Incluso en alguna ocasión me animaron para que llamara a una chica que salió en un sillón naranja. Que salió aquí sentada, pero que tengo entendido que no te devolvió la llamada. No, 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 devolvió la llamada. Pero hoy ha venido contigo Marifé. Sí, sí. La culpable, ¿no? Sí, sí, sí. Marifé, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias lo primero por confiar tanto en el programa, porque será que ves como la oportunidad de que tu hermano cambie. Pero dime la verdad, ¿qué te dijo cuando se enteró? Que me iba a matar. Eso. Dice, te voy a matar. Literalmente. Literalmente. ¿Tú pensabas que no le iban a llamar del programa para venir? No, no lo pensé. Digo, va, eso no lo dicen, pero después eso no sucede. No, es como cuando echas un décimo de lotería y dices tú, voy a echar porque si no, no me va a tocar, pero... A la gente le toca, ¿eh? A mí no me ha tocado nunca, pero a la gente le toca. Bueno, ¿qué pasa con tu hermano? Porque yo veo un hombre joven de 46 años, un hombre de verdad agradable, simpático, bien parecido, un hombre atractivo. ¿Cómo no encuentra esa mujer que él necesita, el amor como está buscando él? ¿Él quiere esa mujer especial? Bueno, no sé, no sé si es que a lo mejor no le ha llegado todavía su momento, o muchas veces pasan por delante tuya y no te das cuenta, o no sabes aprovechar mejor las oportunidades, o bueno... ¿O que sea un poquito exigente quizá? Un poquito mucho. Oh, sí. Sí. Un poquito mucho, pero tu madre y tú estáis deseando que tengas ya compañía. Un montón. Yo quiero decir, tengo cuña. ¿Cómo es tu hermano? ¿Cómo podemos decirle a la señora que esté en este momento viendo el programa a tu hermano? ¿Cómo es tu hermano? Hombre, yo lógicamente veo un ideal en mi hermano, porque además lo quiero mucho y somos una familia muy unida, pero somos muy transparentes, muy sinceros y mi hermano es un niño muy normal, muy simple, muy noble, muy trabajador, muy cariñoso, muy respetuoso. Y, bueno, yo creo que, yo creo, sintiéndome mujer como soy, que me gustaría tenerlo, si no tuviese pareja, por pareja no me importaría tenerlo a él. Sí, porque dices tú que el estado ideal en el que ves a tu hermano feliz es emparejado, que no ocurre igual con todos los hombres. A él le gusta tener una relación de pareja. De hecho, vamos a ver que ha tenido varias relaciones estables, duraderas, largas. Bueno, pues gracias por confiar con nosotros, Maricé, y por acompañar a tu hermano esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Lo bien que te ha dejado Maricé, ¿eh? Te habla muy bien. Mi hermana. Es tu hermana, es tu hermana y te quiere, lo ha vendido bien, lo ha vendido bien. Bueno, naciste en Sevilla y el pequeño de tres hermanos. Sí. ¿Infancia? Muy buena. Muy buena, feliz. Muy buena, muy feliz. ¿Tu padre se dedicaba? Mi padre era metalúrgico. Oye, mira, qué foto más ideal, te tengo que decir, José. Yo tengo un igual, ¿eh? Yo tengo un igual. No, no la voy a traer, Antonio. Yo ya veo aquí a José y me gusta así, está muy bien. Bueno, perdona, ¿tu padre se dedicaba? A la metalúrgica, trabajaba en Fasa Renault y mi madre era peluquera y ya más de casa, ¿no? Porque además tenía la peluquería en el propio domicilio. De hecho, dices que recuerdas mucho trasiego siempre en casa, de mujeres, ¿no? Sí, mucho trasiego de mujeres, de entradas, en fin. Sí, sí, sí. Muy socializado. Sí, sí, sí. Bueno, tus padres dicen que te inculcaron siempre muchos valores. Sí, sí. Para mí, mi padre siempre ha sido el espejo donde reflejarme, ¿no? Una persona que yo la tengo muy idealizada, digamos que yo es lo que he querido siempre reflejarme, ¿no? O sea, los valores de mi padre. Mi padre ha sido siempre una persona muy justa, jamás nos ha mentido, es muy coherente, con un sentido común, muy sincero, en fin. Y nos ha inculcado esos valores que yo los he seguido y los he querido seguir siempre. ¿Has seguido todos? Dices que tú, atención Monturque, sobre todo las señoras de Monturque, dice yo, nunca he mentido. No, no, solamente no. ¿De verdad, José? No, espera. No. Un aplauso en la vida para José. Es que no he mentido nunca ni siquiera en mi profesión, o sea que siendo comercial, quien no mete una cuñita o mete de más, yo no sirvo para eso. No tiene ningún sentido. Oye, es difícil, porque normalmente ¿qué pasa con los señores? Suelen ser un poquito mentirosillos. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Y cuando encuentra uno a un señor, que no, los compañeros no, que va, las mujeres no, las mujeres no mentimos, no, las mujeres no mentimos. Pues claro que no, los caballeros un poquito más. Y José, tienen ustedes aquí el único señor que dice que no miente. No, no. Eso es un valor añadido, ¿eh? Te lo digo. Soy muy sincero y no miento, no miento. No sientes la necesidad de hecho... Además, no sirvo para mentir, entre otras cosas. O sea, aunque quisiera mentir... No, no te deje mentir. No puedo porque se me va a pillar. Transparente te pillan. Sí. Bueno, con 22 años te echas tu primera novia. Efectivamente. Me eché mi primera novia. Bueno, yo no quería que fuese mi primera novia, ¿vale? Porque yo me consideraba todavía joven para tener una relación. Se estaba muy bien con los amigos, entrando y saliendo, con amigas y tal, y no era el hecho de plantearme una relación. Pero bueno, ella, digamos que sí insistió un poquito. Ella hasta que consiguió que verdaderamente, pues, cayera, ¿no? Y tuviésemos una relación que además duró cinco años. Cinco años. O sea, que para no querer novia tienes ya una relación de cinco años, pero al final decides terminar porque dices que no era la mujer que tú... Es que lo que... Ya tenía yo esa idea de principio, es decir, la relación a ciertas edades no se interpreta, ni se entiende, ni se viven de la misma manera. O sea, una relación con 15 años, con 18, con 20 años, es una relación con otros valores, fundamentada a lo mejor en el deseo, simplemente porque te gusta esa persona, ya con una edad más madura ya estás buscando otros valores y otros sentimientos. Pues, es simplemente... Son pasos que te van dando la experiencia hasta que llegas a un estado que realmente te encuentras ya en la parte más madura, que ya has tenido experiencia, que ya has visto errores, ya has pulido errores, hasta que llegas a un momento que dices, mira, yo considero que ahora mismo estoy en el momento más propicio para tener una relación porque por la experiencia y la madurez que tengo ahora mismo, yo creo que estoy en mi momento más álgido para tener una... ...mable y duradera como la que tú necesitas. Bueno, hablamos de esa primera relación que terminó a los cinco años, ella fue la que tomó la iniciativa, la que se empeñó, digamos, en tener esa relación, pero con tu siguiente pareja se vuelven las tornas porque fuiste tú quien tuviste que conquistarla. Exactamente, ella no tenía ningún tipo de interés hacia mí, de hecho, ni tenía ni quería tenerlo, porque además, si se lo comentó a su amiga, que era una amiga que teníamos en común, que claro, yo le decía, oye, habla con tu amiga, mira, ve, dile algo y tal, y decía, verá, José, ni quiere, o sea, ni le gusta, ni quiere que no va a ver nada. Pero te empeñaste. Pero me empeñé. Y la conquistaste. Y la conquisté. Pero nunca terminasteis de encajar, dices. No, éramos de carácter muy diferente, estábamos acomodados, de esta vez sé que ni contigo ni sin ti, ¿vale? Una relación... Exactamente. ¿Difícil? Difícil. Yo la quería mucho, pero entiendo que no solamente por querer muchísimo a una persona se puede mantener, tienes que tener otro cimiento, otra base, para que eso esté bien cimentado. Y puedes querer mucho a un amigo, puedes querer mucho a un primo, a un vecino, a mi gata, la puedo querer mucho, pero no con eso puedes mantener una relación. Pasados ya siete años, ¿eh? Siete años también, o sea que una relación muy larga. No entiendo que larga. Decidimos de decir, mira, esto no va a llegar a ningún buen puerto, así que más vale que ahora mismo terminemos bien, terminemos como amigo, con una buena experiencia y cada uno... De hecho, tenéis muy buena relación, la quieres mucho, pero como amiga, no como pareja, porque ya veía que esa relación no iba a ningún sitio. Pero con 35 años te enamoras por primera vez. Sí, o sea, vamos a entender que yo, la primera relación que tuve, digamos que fue en base al deseo, porque me gustaba mucho, la verdad. La edad también es la propia, quiero decir que es lo normal. Exactamente. La segunda que acabamos de terminar era porque verdaderamente tenía un sentimiento de cariño y con esta tercera fue un flechazo a primera vista. De hecho, como iniciamos nosotros, yo estaba con una amiga, quedamos para tomar unas copas y demás, y cuando llegué a su casa, pues bueno, no estaba preparada. Me dijo, mira, José, discúlpame, pero me tengo que duchar, me tengo que arreglar, no me ha dado tiempo, vengo de trabajar. Dice, siéntate, ponte a ver la tele, coge tus libros, dice, entretente. Dice, toma. Y me dejó un álbum de... ¿Un álbum de fotos? De fotos. ¿Y qué pasó en esas fotos? Bueno, yo empecé a ojear el álbum y vi una chica que me encandiló. ¿Te encandiló en esa foto? Sí, en la foto. Conforme yo iba viendo la foto, me llamó muchísimo la atención algo, o sea, algo me... Me dio un volcón entre conmigo y el corazón, ¿no? Pero fue un enamoramiento a primera vista. Y cuando tu amiga sale y ya está preparada, le preguntas, oye, ¿quién es esta chica de la foto? ¿Y qué te dijo? Esa es mi hermana. Esa es mi hermana, pero no tienes nada que hacer con ella. Efectivamente. Me dijo, mi hermana es una chica que se fija en otro tipo de hombre, dice, a ella le gustan los hombres altos, rubios, con los ojos azules, cachas. Y dice, evidentemente, tú no cumples ni un... Ese perfil, tú no tienes ese perfil. Pero dice, yo tuve suerte porque en ese momento ella estaba en horas bajas. Sí, estaba en horas bajas porque estaba terminando o había finalizado ya una relación. Evidentemente estaba con las defensas bajas, emocionalmente bajas. Y bueno, pues yo fui su pañuelo de lágrimas y aproveché, yo metí cuña, a mí también, arrimé las cosas a mí. Y me la fui, claro. La fui consolando y a la misma vez conquistando. Sí, eso de empezar como amigo, ¿sabes? Y al amigo me arrimo, me arrimo y poco a poco, pues comenzáis a tener una relación ya más formal. ¿Y qué pasa? ¿Cómo va esta relación? Bueno, pues al principio muy bien, fantástica, encajamos muy bien. Porque es una chica estupenda, con un carácter maravilloso, una sonrisa que enamora. Pero bueno, durante el primer año y medio fue todo muy bien, pero a partir de ese año y medio ya las cosas fueron cambiando. De hecho, dices que fue una relación como una montaña rusa. Sí, efectivamente. Es que era, en emociones, lo mismo un día estábamos muy bien. Y yo era el hombre ideal, el hombre perfecto, era el hombre de su vida. Y al día siguiente, pues no estaba conforme, no estaba a gusto, no se sentía incómoda o venía con algún problema ahí, entre comillas, pues era culpa mía. En fin, que hubo ahí ya unas diferencias de emociones y tal. Y al final, pues decidimos de... Porque vivían juntos ya, o sea, ojalá. Teníamos una convivencia, vivíamos juntos. De hecho, en los últimos meses yo me sentía prácticamente nominado. Yo tenía siempre mi maleta preparada porque yo toda la semana nominado. Era el hecho de preparar la maleta e irme para mi casa. Hasta que en una de esas veces, de esas nominaciones, entre comillas, de esas veces que tenía la maleta preparada, pues tomé la decisión de esta vez sí, me voy. Esta vez estoy nominado y me voy. Cogí la maleta y me fui. Y en esa ocasión, de hecho, fue ella la que intentó volver a recuperar esa relación, a volver a retomar esa relación. Sí, la idea suya en principio fue de volver a retomar la relación, pero bueno, diciendo tú en tu casa y yo en la mía. Yo entendí que el fin de una relación era la convivencia, que nosotros ya habíamos convivido, que la convivencia no había funcionado y que no tenía ya sentido de que tú en tu casa y yo en la mía. Por tanto, ya a pesar de tener esa relación y de quererla, pues decidisteis terminar con esa relación. Con 36 años, por tanto, te ves con casa, con trabajo, pero... Sin pareja. Te vuelcas en el trabajo. Sin sueños, sin familia, sin hijos, sin mujeres. Pasando el tiempo y te vuelcas en el trabajo, porque no... Exactamente, no... No, pero bueno, gracias a su trabajo, hace ocho años conoció a su última pareja. Efectivamente. Me ha encantado esto de cuando estás con el ordenador y le mandas el mensaje y entonces ya... Cuéntalo, cuéntalo. Fue curioso porque, bueno, yo haciendo una de mis visitas comerciales, yo tenía mi ruta, estaba en el pueblo donde ella vivía y demás, pero bueno, hice una prospección, una visita a un cliente que yo no lo tenía como cliente. Entonces, me atendió ella, ya de entrada yo ya sentí algo. No solamente no era una cuestión física, no, no, porque gustarme me pueden gustar muchísimas mujeres, ya diariamente veo muchas mujeres y que es muy agradable físicamente, pero no se trataba de eso. Pero era algo especial, a ti te había llamado la atención algo especial. Exactamente, me llamó la atención. Pero bueno, el caso es que no me pudo atender, estaba muy ocupada y demás y me lo emplazó para en otra ocasión. Bueno, eso ya no volví más a pasar por allí ni volví a verla. Lo curioso fue que estaba yo por entonces hablando con una amiga mía por Messenger, porque ya no existía el tema del Facebook ni el WhatsApp como ahora, sino que estaba a través del Messenger. Estábamos teniendo una conversación y yo tenía que mandarle un archivo, o ella a mí, no recuerdo exactamente. Pero bueno, y tratando de localizar dónde se enviaba el archivo, pues accidentalmente me entro en su lista de contactos y veo todas sus amistades que tenía agregadas. Y mira por donde veo la foto de ella. Y ves el correo electrónico. Y tú le envías un mail y ¿cuánto tiempo tarda en contestarte ese mail? Bueno, pasaron una semana, dos, tres, cuatro, a la sexta semana, mes y medio largo, recibí una contestación por mail de ella. ¿Y tú le propones una cita? Bueno, yo sigo mandándole correos hasta que llega un momento dado que le digo, oye, no te importa que te agregues a mis contactos como amigo porque podemos tener una conversación más fluida. Así fue, así pasó, después de muchos mails. Después de muchos mails, él le propone una cita y ella acepta, pero si va con sus amigas, cosa que a él no le hace ninguna gracia porque, bueno, una primera cita, pues bueno, gusta tenerla a solas. La persona sola y con la intimidad. Pero ella le dice, no te preocupes, si mis amigas no nos van a molestar, son de Monturque y van a estar todo el rato bailando. Y así fue, ¿os molestaron? En absoluto. Las amigas eran de Monturque. Bueno, dice, no eran de Monturque, pero sí que bailaron efectivamente, a ti ya te encantó en esa primera cita, dice que sentiste algo muy especial. Nunca habías experimentado lo que sentiste aquella noche. Dice, a la media hora yo ya estaba aprendado de ella. Ella, hay que decir que es una mujer separada, con dos hijos pequeños, que tú tuviste mucho cuidado, a mí me parece, yo como madre que soy, mucha delicadeza a la hora de comenzar esa relación con esos dos niños más pequeños. Porque dices que empezasteis a quedar martes y jueves, que ella no tenía niños, fines de semana en los que los niños estaban con su padre. Aprendábamos que se llevaban con el padre. Hasta que poco a poco te vas viendo como algo normal en casa. Exactamente. Con motivo de un cumpleaños, de un algo extraordinario. Siempre que íbamos acompañados de más gente. De más gente, que fueron amigos. Y de más chiquillos y demás, porque, bueno, que no se sintieran los niños como que es algo simplemente de nosotros tres o cuatro. No, no, sino que era un entorno, eran amistades y yo era uno más dentro de esa... Él era uno más hasta que pasa lo que les voy a contar en cuanto termine esta publicidad, que nos tenemos que marchar hasta ahora. Gracias. Pues seguimos charlando con José, de 46 años, de Sevilla, solteros, sin hijos, que nos contaba antes de irnos a publicidad, cómo poco a poco él había comenzado esa convivencia con su última pareja. Una relación que comienza, pues, con pies de plomo. Por eso dos niños más pequeños, viéndoos poco a poco, algún día a la semana, los fines de semana, ya comienzan a verte como algo normal, porque te entienden en el grupo de amigos. Y empezáis a convivir. Sí. Y empezáis la convivencia de momento en un principio bien. Muy bien. Como si fuésemos realmente un matrimonio, o sea, repartiéndonos las tareas en todos los sentidos y en líneas generales muy bien. Las tareas incluso con los niños, porque tú dices, yo me implico al 100% y entiendo que también tengo que ayudar a esos niños a darles de cenar, si se levantan por la noche porque están malitos, llevarlos al médico, lo que hay que ir haciendo. Al colegio, con los deberes, con todo, con todo. ¿Y por qué dices que ya llegó un momento en que la convivencia no iba bien y comienzan los problemas? Bueno, pues como acabamos de decir, yo no lo entiendo de otra manera. O sea, yo cuando me implico, me implico al 100%. Y yo entiendo que si te implicas para unas cosas, te tienes que implicar para otras. Lo que no me vale es que a lo mejor sí pueda ser, o no es que sea el padre, porque el padre siempre va a ser su padre, no va a cambiar. Pero la figura paterna, ¿vale? Pues si ya lo estamos compartiendo, entiendo yo que si me implico, me implico al 100%. O sea, no puede ser que para unas cosas entiendas que sí debo adoptar ese papel y en otras circunstancias no. Entonces, mientras me lo permitió, entre comillas, pues todo fue muy bien. Y en el momento que empezó un poco a limitarme en el tema de la educación, pues ya levanté yo un poco el pie. Y ahí fue cuando ya no nos encontramos, no encontrábamos esa postura. Yo entiendo que fue un error por mi parte, pero es que yo no lo entiendo de otra manera. Tú lo entiendes de una forma, entiendes que también tienes derecho a opinar sobre la educación de sus hijos, al menos en lo que concierne a esa convivencia con los hijos, y ella no lo consideraba así. Por tanto, como les decimos, hacía ya dos años que habéis acabado esta relación. Y ahora estás preparado para buscar al amor. El amor, ¿cómo tiene que ser esa mujer? Pues, bueno, intentar que sea afín a mí, que sea una mujer con mucha personalidad, pero no, por favor, con demasiado carácter. Personalidad no con demasiado carácter. Hablamos de cosas muy diferentes. Hay que diferenciarlas, sí, sí. Me gustan las mujeres con mucha personalidad, pero no con demasiado carácter. Que sea más o menos de tu edad. Sí, o sea, afín a mí, o sea, en cuanto a la edad, no me importa que sea bastante más joven o un poquito mayor. Que tenga inquietudes. Que tenga inquietudes, sí, efectivamente. Una mujer que sea preferiblemente de la provincia de Sevilla, siempre hablamos sin limitarse, y simplemente hablamos por... Por la facilidad a la hora de encontrarse y de dar bote. Montur, ¿qué? ¿Bien? ¡Viva, que nos va a matar, que todo! Hemos visto alguna dentadura en el suelo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Leticia. Leticia, gracias por llamar esta tarde. Te dejo hablando ya con José. Gracias. Hola, Leticia, buenas tardes. Buenas tardes, José. Muchas gracias por tu interés, por tu llamada. De nada, gracias a ti por estar ahí y dejarte conocer un poco. Muy bien. Cuéntame, Leticia, ¿qué edad tienes? Tengo 40. ¿40? Sí. ¿Eres de Sevilla? Soy de Sevilla. Sevilla capital, ¿no? Capital, sí. Vale. ¿Tienes hijos, no tienes hijos? No, no tengo hijos. No tienes hijos. Estado civil, no sé si lo ha dicho. Soltera, ¿no? Ah, soltera. Soltera, sin hijos. Y 40 años. Estupendo. Y de Sevilla. Bueno, casi 41, ¿eh? Que al final de octubre ya me quedó 41. Bueno, pero tú hasta que no te caiga, hasta el mismo día tienes 40. Hazme caso. Bueno, ¿eres una mujer que tiene inquietudes? Bueno, me gusta leer, me gusta el cine, me gusta tapear con los amigos, me gusta viajar, eso sí, en compañía, viajar en compañía solo, no es que no sea divertido, sino que creo que si viajas en compañía comparten muchísimo más. Pues, por tanto, eres una mujer con inquietudes, con independencia económica también. Pues, actualmente estoy en paro y al estar en paro he tenido, bueno, estoy en casa de mis padres. Pero bueno, en paro hay desgraciadamente muchísimas personas, que si tienes paro, pues... Muchísimas, muchísima gente. Así es. Pues bueno, Leticia, te deseamos muchísima suerte. Le damos el teléfono a José esta tarde y te damos las gracias por llamar. Un beso muy fuerte. Muchas gracias, Leticia. Gracias a ustedes siempre. Gracias. Bueno, y momento de en compañía termina. Gracias, Manuel, José, Pepa, muchísima suerte. Gracias por haber estado aquí, porque ya nos esperan nuestras compañeras de actualidad. Adelante, cuando queráis. Muy buenas tardes, Eva. Hoy les vamos a contar una historia que seguramente les va a gustar mucho, porque es una historia ejemplar. Fíjense, las que tenemos la suerte de haber sido madres, sabemos que hay pocas experiencias comparables a dar vida a un hijo. Pero, ¿se imaginan lo que puede ser dar vida a un hijo por segunda vez? Pues no es del todo imposible, ¿verdad, Maribel? Así es, Reyes, porque esta mujer le dio la vida a su hija al nacer y volvió a hacerlo hace cinco años, cuando le donó uno de sus riñones. Cuenta esta madre que volvería a hacerlo porque ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida. Hoy está aquí para contárnoslo. Ella es Candy, que es la mamá que donó el riñón a su hija, que también está aquí esta tarde, ahora. Y también nos acompaña a la mesa Pepe, que es el presidente de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales. Muchas gracias a los tres por venir esta tarde. Y empezamos, Candy, por el principio. Hace cinco años estaba ahora a punto de cumplir los 18. Ella había sido una niña siempre sana, pero de repente cae enferma. ¿Cómo os dais cuenta de que algo no va bien? Bueno, realmente no nos dimos cuenta. Fue una noche, nos acostamos también y de madrugada la niña llega a nuestra habitación diciendo que no podía respirar, que se encontraba mal. Vamos al médico del pueblo y entonces el médico se da cuenta de que no tiene suficiente oxígeno en la sangre. Nos manda al hospital comarcal que tenemos allí cerca, que como somos de Guadalcanal, el hospital comarcal está en Llerena, está en la provincia de Badajoz, el más cercano. Nos manda Llerena y bueno, llegamos a Llerena, empiezan a hacer pruebas y aquello ya fue correr y correr. A las ocho de la mañana ya teníamos el diagnóstico fallo renal, grado cinco, necesita un trasplante. Es una historia dura sobre todo porque, como decimos, una niña que estaba completamente sana, que no tenía ningún tipo de dificultad más allá de alguna infección de orina. ¿Y cómo asimila a alguien tan joven, con tan solo 20 años, que tiene un fallo renal y que solamente puede mejorar su calidad de vida con un trasplante? Realmente en el primer momento fue como un poco shock, en plan no sabía qué hacer porque además todos los médicos, era como no sabía si, porque además estaba a punto de cumplir los 18, ni siquiera tenía todavía los 18. Era menor todavía y hubo un momento en el que me dijeron, bueno, tú quieres saberlo y ya cuando me lo empezaron a explicar, bueno, pues en todo momento muy bien, me lo explicaron tranquilamente. Y bueno, yo al principio me asusté un montón, a ver, lo típico de, bueno, eres pequeña o más pequeña y en ese momento te asustas mucho. Pero después, quieras o no, con mucha ayuda, con muchos profesionales, te vas dando cuenta de que es fácil y que puedes, a ver, seguir adelante y que sin ningún problema. Candy, en ese momento ahora le dicen los médicos que necesita un riñón para superar su enfermedad y hay que buscar un donante. Primero entra la familia y comienzan las pruebas de compatibilidad entre los padres, los familiares más cercanos y cómo viven ese momento de realizar las pruebas para ver si tienen el riñón para su hija. Es un momento tremendo, una angustia tremenda, porque realmente primero hace falta un donante compatible y una vez que aparece ese donante compatible, que en este caso fui yo, pues hace falta que ese donante esté completamente sano. Con lo cual hay que mirar y mirar y mirar. La angustia es pensar que ya tienes un enfermo en casa y pensar que no te lo esperabas en ningún momento y pensar que en cualquier momento, yo tenía 50 años, me podrían encontrar si mi hija con 17 años había debutado con una enfermedad de ese calibre, quien me decía a mí que con 50 yo no podía tener algo. Entonces pues era una angustia de pensar que prueba más prueba y pensando en la próxima me quedo, era como una prueba de en la próxima me quedo y no puedo, en la próxima me quedo y no puedo. Pero bueno, la superé toda. De hecho, es la generosidad que no es comparable, la generosidad de una madre con ninguna otra cosa. De hecho, ahora repasando nos contaba que incluso no tenía ningún temor por perder un riñón, que su temor era no ser compatible con su hija, no poder darle ese riñón. Pero ¿qué supone para una hija recibir el riñón de su madre? A ver, realmente no sabría cómo explicarlo porque se sienten muchas cosas, ¿no? Es como, a ver, tanto de un padre como de una madre, realmente, a ver, me lo dio mi madre y obviamente yo eso fue algo muy, muy bonito y en plan, yo recuerdo aquello que fue precioso, en plan, que yo me, es que realmente no sabría cómo expresarlo a día de hoy, pero sí es muy emocionante y el hecho simplemente de que tu madre esté dispuesta a hacerlo, en plan, que no está sola, que no es porque entres en una lista, no es porque no sea malo o bueno, pero es diferente de lo de tu madre simplemente por eso, porque te das cuenta de que la tienes ahí y es mucho más eso, más, en plan, mamá, hija. Hay algo más que os une, ¿no? Sí. Si cabe. Candy, llegó ese momento, llegó el momento en el que llega el día de la operación, entra en las dos en quirófano y le pregunto a la mamá y también a la hija, ¿cómo fue el momento en el que las dos, cuando ya ha pasado la operación, volvéis a veros por primera vez? Imagino que en el hospital, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue tremendo. Yo estaba en la quinta planta y ella estaba creo que en la segunda, ¿no? Yo creo que estaba en la segunda. Y entonces pues, claro, yo ya tenía muchas ganas de ir a verla y recuerdo que no podía andar todavía y me llevaron en sillita de ruedas y cuando llegué allí me dijo la enfermera, me dijo, no la abrases, no la beses, porque ella estaba en aislamiento y yo venía de una planta donde había microbios y toda esta historia y fue mirarnos ella en la cama y yo en la silla y echarnos a llorar. Yo además estaba medio fría porque en ese momento yo, a mí la anestesia me duró bastante y la dormí muy bien y yo recuerdo que cuando la vi fue como una de las primeras, creo que de las primeras cosas que vi porque además fue eso de que yo me dormí bastante después de la operación. Han pasado cinco años ese día. Candy, ¿cómo es hoy tu vida? ¿Cómo te encuentras físicamente después de haber donado ese riñón a tu hija? Mi vida es completamente normal. Yo soy una persona normal. Hago deporte, llevo a mi casa. Normal. Una persona completamente normal. Es que lo del riñón, yo digo siempre que el médico no te quitaría el riñón si no supiera que tú puedes vivir perfectamente. Es que la gente se piensa que se pierde un riñón. Bueno, claro, te quitan un órgano, pero porque saben que tú puedes vivir sin ese órgano. Bueno, entonces mi vida es completamente normal. La vida de Candy es completamente normal, aunque a quien sí le ha cambiado y mucho la vida es a Ara. Porque Ara, nos hemos saltado una parte muy importante de todo este proceso y es que tú pasaste también una etapa dura, pasando diálisis. Aquello ya ha quedado totalmente olvidado y hoy en día, ¿cómo se encuentra? No, perfectamente. De hecho, yo este año me vine a estudiar aquí, estoy en Sevilla actualmente y totalmente bien. En plan, tengo una vida normal dentro de unos requisitos y dentro de unos medicamentos que tengo que seguir a lo largo de mi vida, pero por lo demás todo normal. Y en ningún momento, a ver, me han restringido nada ni me han dicho esto no puedes ni nada. O sea, simplemente con mucho cuidado, que tengo que tener cuidado, pero que tampoco vaya a ponerme en plan eso, que estoy totalmente ahora. En ese momento de hace cinco años, imagino que fue muy importante para vosotras, pues la ayuda, el apoyo de Pepe, de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales. Porque Pepe, imagino que cuando una persona atraviesa ese episodio, está llena de miedos y de preocupaciones y sobre todo de dudas que resolver. Sí, buenas tardes. En ese momento tienen tantos miedos, o tenemos, porque yo también soy enfermo renal, llevo 13 años trasplantado. Entonces, cuando llegan o llegamos a la asociación, como yo llegué un buen día, tenemos tantos miedos, tantas dudas, tantos y a mí por qué, y no tenemos respuesta. Entonces, cuando llegamos nos encontramos personas que han pasado o llegaron ellas y encontraron a personas que habían pasado por donde ellas estaban pasando. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Apoyarlas, informarlas, asesorarlas, siempre sin entrar en el tema profesional. Para eso están los profesionales. Nosotros, como voluntarios, como pacientes, lo que hacemos es dar mucha información, siempre sin extralimitarnos. Para eso tenemos un servicio de nutrición, que es importantísimo para nosotros, ¿verdad? Sí. De psicología, de trabajo social, y lo que hacemos es ayudarles en todo aquello que podemos. Llegamos con muchas dudas, o llegan con muchas dudas, e intentamos resolverles todo aquello que podemos. Ayudar a que salgan de esas dudas, de esas historias que nos cuentan que, la verdad que no es plato de buen gusto, no es plato de buen gusto, pero para eso estamos, para ayudarles a salir de esas dudas. Desde hace 40 años que tiene la asociación Alcer Giralda. Desde luego que sí, esa asociación que además nos comentaba que ha ido creciendo con el tiempo. Efectivamente. Afortunadamente, hoy en día, todo el que llega a esta enfermedad se encuentra con mucho asesoramiento, con mucho apoyo por su parte y por la de otras asociaciones. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Bueno, esperemos que desde aquí podamos contribuir a que aumenten esas donaciones que, como decía Pepe, son tan necesarias. Les dejamos ya, se acaba el tiempo de la tarde, pero no lo hacemos sin despedir primero a nuestro maravilloso público que hoy llegaba desde Córdoba. Público que viene desde Monturque. Y que ha contribuido con el Banco de Alimentos y con la merienda que cada tarde traen a nuestro equipo. Continúa la actualidad y hoy, además, estamos muy pendientes porque los compañeros de Andalucía Directo nos van a desvelar todo lo que está ocurriendo en Almería. Reyes, buenas tardes. Creo que nos vais a contar acerca de unas carreras ilegales. ¿Dónde están ocurriendo? Buenas tardes, Tocaya. Pues esas carreras ilegales se te brucen de noche, los fines de semana, en Almería, justo en los aparcamientos del estadio de los Juegos del Mediterráneo. Podemos decir que esa zona se ha convertido en un circuito de carreras ilegales que reúne a decenas y decenas de coches. Están viendo esas imágenes, las han grabado los propios vecinos y les puedo decir que hemos llegado a contar 30 vehículos. En seguida les vamos a contar qué medidas está estudiando ya el ayuntamiento para evitar esta situación y también los propios vecinos han propuesto una solución. En seguida, en Andalucía Directo, les contamos cuál.